A ver, hola, hola, hola Me está dando errores A ver, creo que ya está bien Sí, ¿qué pasa gente? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa chavales? Es que le había dado ahí a empezar ya el directo Creo que se me está escuchando bien Juraría que sí, a ver A ver Había empezado Sí, se me escucha bien Le había dado al directo y me ponía a YouTube que estaba dando error Pero no os preocupéis, ya estoy aquí Creo que se me está viendo a mí solamente Sí, perfecto ¿Cómo estáis gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un domingo más, bienvenidos a otro directo Y bueno, os comento cómo va a ir esto Buenas tardes Joloki, ¿cómo estás? Veo que me has comentado la Penny Stock Atos Así que os comento Antes de empezar Os quiero comentar cómo quiero plantear este directo Porque tengo bastantes empresas que analizar Han lanzado muchísimos resultados Ya os pondré Os pondré en pantalla Luego Cuando empecemos Un segundito Que hago para aquí el directo Os pondré en pantalla también Las tablas con los resultados Como en el directo del domingo pasado Pero bueno, os comento Como tengo tantísimas empresas que comentar Porque son bastantes Y el directo de hoy va a ser un directo largo Voy a empezar primero Analizando cinco Cinco de las que ya tengo que analizar Y cada vez que analice cinco Analizo una Que vosotros me digáis ¿Vale? Analizo una Evidentemente A nivel análisis técnico Como lo voy a hacer aquí De analizar más o menos A corto o medio plazo Que es lo que puede hacer la acción ¿No? Tanto para la semana siguiente Como para el mes siguiente O para el trimestre Pero eso Estos directos ya sabéis Que es con vista A inversión A medio A corto y medio plazo Así que eso chicos Lo que vamos a hacer Va a ser eso Todas las empresas Que tengo que analizar Que os las voy a enseñar Ahora mismo en pantalla Son todas estas ¿Cómo estás Samu? Buenas tardes Espero que estés Perfectamente Claro que sí Y nada Tengo que analizar Todas estas empresas Pues lo que os he dicho Cuando haya analizado Las cinco primeras empresas Ya analizo Una Que vosotros me comentéis Cada cinco empresas Analizo una Que vosotros me digáis ¿Por qué voy a analizar Una cada cinco? Bueno pues también Para analizar Empresas que vosotros me digáis Y así pues evidentemente También podáis Participar dentro del directo Y también tengo que hacer Un número Así más o menos reducido De solamente analizar Una cada cinco Porque es que son muchas ¿Vale? Es que son un montonazo Y tampoco quiero estar aquí Analizando Setenta compañías ¿Vale? Porque tampoco quiero Que salgáis aprendiendo Algo de este directo O que salgáis Con información útil No quiero que salgáis De aquí Escalciados por todas partes Comentando Veinte mil empresas Así que Vamos a ver Cuánta gente Hay viendo el directo Ahora mismo Perfecto Si queréis Podemos ir empezando Con la primera Que es Microsoft Que en este caso Es Microsoft Que como vemos A ver Un segundito Un segundito ¿Vale? Vale sí Como vemos Microsoft Los beneficios por acción Estos resultados Son del Q4 Del año 2020 ¿Vale? Q4 Eso lo tenéis que tener presente Eh... Preveían De beneficio por acción 1,64 dólares E hicieron 2,03 La verdad que Unos beneficios por acción Realmente buenos ¿No? Es una muy buena diferencia Pero lo mejor viene En la parte de los ingresos Que preveían 40,23 billones Estamos hablando de billions De 40 mil millones Sería en euros Pero en dólares Son 40 billones E hicieron 43 billones Por lo tanto Podemos esperar Una tendencia alcista Por parte de Microsoft De todas formas Vamos a ir ahora A TradingView Y vamos a Analizar esto ¿Vale? Así que dadme Un momentito Que os preparo la tabla Y ya la podemos ver aquí Todos juntos Y la de Atos La voy a mirar ¿Vale? La de Atos La miro después De haber mirado Estas 5 primeras Y os comento Microsoft Estamos aquí Vale Ya os voy a compartir Pantalla Para que lo veáis Eh... Teóricamente Teóricamente Ya tendríais Que estar viendo Y se me tendría Que estar escuchando Perfectamente también Teóricamente Teóricamente Vale Me voy a poner las gafas Porque es que no veo No veo sino los comentarios Bueno como vemos En la gráfica mensual Microsoft Tiene una clarísima Tendencia alcista ¿No? O sea Creo que no hace falta Ni siquiera marcar La tendencia alcista Porque se ve la verdad Que bastante bien Además no parece Que vaya a haber Un... Un fin A este... A este paso No parece que vaya a haber Un final Vamos a poner la gráfica diaria Que es quizá la que nos interese Ahora Para... A vista de Corto o medio plazo Corto o medio plazo Máximo 3 meses ¿Vale? Que bueno Para mí 3 meses Sigue siendo corto plazo Pero bueno Vamos a ver Como vemos Tendencia alcista Y tiene toda la pinta De seguir subiendo Aquí como vemos Quizá no sea ahora mismo Un buen momento de entrada Igual habría que esperar A que tocase suelo A ver Dadme un momentito Porque vamos a marcar ahora Esto también aquí Y vamos a cambiarle el color A este Y bueno chicos ¿Qué tal? ¿Cómo os ha ido? ¿Cómo os ha ido este... Este mes de enero? Que la verdad Que las bolsas Al final han cerrado Todas negativas Ya sabéis que En mi canal En mi cuenta de Instagram Lo hemos posteado Eh... Posteamos ¿Cuál fue el movimiento general De todas las bolsas Más importantes A nivel... A nivel mundial Y... Y nada En computos generales Menos la bolsa china Que terminó Con tendencia alcista Más 0,92 creo Y también el Nasdaq El resto de bolsas SP500 Dow Jones El IBEX 35 como no El DAX El FTSE Todo este tipo de bolsas Tanto europeas Como también no europeas Todas han terminado en negativo Menos una bolsa estadounidense Y menos la bolsa china Así que nada Me encantaría saber ¿Qué tal habéis terminado vosotros? ¿Cómo ha terminado vuestro mes? Yo por suerte En eToro He cerrado con un más 3% de beneficio Más o menos El mes de enero Así que estoy realmente contento Ya sabéis Quien me quiera copiar en eToro Sois libres de hacerlo Yo no digo nada Yo no voy a insistir tampoco Bueno Como veis chicos Este techo ¿Vale? Este techo es el mismo techo de aquí Que se supera por estas zonas Esta zona Y esta zona Es un techo ascendente Es un techo que va ascendiendo No es un valor fijo Sino que poco a poco va subiendo En este momento El techo era 2.23 En este momento El techo era 2.27 Aquí el techo es 2.28 Ha roto techo Pero es que he marcado este otro techo Porque también hay que tenerlo en cuenta Porque como vemos Cada vez que rompe Este techo Choca con el techo de aquí arriba Que también es ascendente Fijaos ¿Vale? Así que ¿Qué tiene pinta de pasar con Microsoft? Si queréis entrar ahora No creo que sea una buena entrada Habría que ver Dónde cae Si choca aquí Y empieza a rebotar por esta zona O tendríamos que ver Si vuelve a hacer lo mismo de siempre De seguir rebotando por aquí Y luego otra vez subiendo Lo que vemos con Microsoft Es que es tendencia alcista pura y dura Tanto a nivel diario Como a nivel semanal Y evidentemente también a nivel mensual Así que ¿Es buen momento entrar ahora en Microsoft A largo plazo? 100% sí ¿Qué quieres especular con Microsoft? Bueno Yo me esperaría A que rompiese este suelo Yo me esperaría sinceramente A que rompiese este suelo de aquí ¿Vale? O a que directamente Se apoya aquí ¿Vale? Si se apoya aquí Sería una muy buena entrada Porque si se apoya aquí Si sigue cayendo No creo que caiga más Que este suelo Y si sube Puede subir hasta aquí O puede terminar subiendo hasta aquí Lo vemos, ¿no? Por lo tanto Si queréis invertir a largo plazo con Microsoft El momento actual Es un muy buen momento Y si queréis invertir A una semana O a varios meses Os recomiendo esperar A que rompa este suelo O a que se apoye en este suelo Eso ya Como vosotros queráis Pero Microsoft Muy buena entrada Es ahora mismo ¿Vale? O sea, la verdad que Microsoft Tiene bastante buena pinta Y vaya Cristo He dejado aquí En la gráfica La madre que me parió La madre que me parió Vale, chicos Pues vamos a ir con la Con la siguiente Vamos a ir con la siguiente A ver A ver A ver que nos depara Pero eso Microsoft pinta bastante interesante Bastante interesante Me gusta lo que veo Vamos a ir, por ejemplo Con la segunda Que es Starbucks ¿Vale? Starbucks Eh... Su beneficio por acción Atentos A mí Starbucks Me ha sorprendido bastante Porque a ver Los beneficios por acción Los ha superado De 0,55 A 0,61 Muy bien Está bien Tampoco es Que lo haya superado Por muchísimo No lo ha rebasado Por una Por una diferencia Espectacular Pero Es mejor De las Que las previsiones Así que Punto positivo Para Starbucks Si es cierto Que la previsión De ingresos Yo igualmente Me esperaba Que fuese a ser Bastante peor Tanto en ingresos Como en beneficio Por acción Y los ingresos Si es cierto Que han estado Por debajo De la previsión Pero es que realmente Tampoco por debajo Ha estado por debajo De unos 15 millones De dólares 15 millones De dólares Tampoco es tanto ¿Vale? Tampoco es una Barbaridad Lo que estamos viendo aquí Así que Podríamos decir Que incluso Los ingresos Que habían previsto Prácticamente Los han igualado Seguramente Esto a corto plazo Los accionistas Lo castigan mucho ¿Vale? A corto plazo Si una compañía No consigue Superar las previsiones O igualarlas Los accionistas Siempre a corto plazo Castigan muchísimo Esta empresa Pero es que esto A largo plazo Medio largo plazo Terminará subiendo Porque no son Para nada Malos resultados Ni muchísimo menos Vamos a ir con Starbucks Vamos a ver En qué situación Está actualmente Y a ver si es interesante Invertir en ella Bueno, oye Lo que estamos viendo aquí Vamos a ver primero La mensual ¿Qué estáis viendo? ¿Estáis viendo? Sí, lo estáis viendo Perfectamente Vale, a ver Vemos una volatilidad Espectacular ¿Vale? Vemos aquí Que esto es una volatilidad Espectacular Esto es la caída Del coronavirus ¿No? No, esto es antes Del coronavirus Incluso Esto es en el año 2019 Claro, aquí cayó Vale Vale Bueno, como vemos A lo largo del año 2020 Tuvo un incremento Espectacular Tuvo un Vamos Esto fue una locura Un incremento del 100% Prácticamente 115% Pero bueno Lo que nos interesa Es la actualidad ¿No? Lo que nos interesa Es la actualidad Vamos a empezar Por la gráfica Diaria De Starbucks Por favor Alibaba Sí Alibaba Además Interesante Muy interesante Yo ya lo he comentado Creo que lo comenté En el anterior directo Y también lo he comentado En algún vídeo Creo Que actualmente Es mi segunda posición Más grande ¿Vale? Alibaba Es actualmente Mi segunda posición Más grande Y a este paso Seguramente Se convierta En la primera De todas Amazon Para quien tenga curiosidad Amazon es actualmente Mi inversión más grande Vale A ver Como vemos Con Starbucks Vemos más o menos Lo mismo que con Microsoft ¿Vale? Vemos una tendencia alcista Indiscutible Totalmente indiscutible Con dos suelos Y con Sí Con dos suelos Y un techo ¿Vale? Habría que ver Dos suelos Me refiero A este suelo de aquí Y a este suelo de aquí Y tiene un único techo Este techo No lo contabilizo Porque realmente No ha vuelto a tocar Más o menos Estos valores ¿No? No se ha movido Por estos valores No Realmente no Esto no es un doble techo Así que Starbucks Me parece incluso Que para invertir A corto Y medio plazo Es una mejor opción Que Microsoft ¿Por qué? Porque ya está tocando Con el techo O sea con el suelo Perdonad Si queréis Los que se quieren Arriesgar menos Si queréis Esperar A que rompa Este suelo Y ver hacia donde rompe Si rompe De forma alcista Romperá seguramente Hasta estos valores Y si rompe El suelo De forma bajista Romperá seguramente Hasta esta zona ¿Vale? Por esta zona azul En cuanto rompa Esta zona azul Dudo muchísimo Que caiga ¿Vale? Lo dudo muchísimo Porque está sumido En una tendencia alcista Que es que incluso Se podría alargar hasta aquí ¿Vale? Incluso se podría alargar hasta ahí La tendencia alcista No tiene pinta De que vaya a caer Si cae Esperar a que rompa Este suelo Ver si rompe hacia arriba O si lo rompe Hacia abajo Seguramente se termina Apoyando por este suelo Y así que sería Un pedazo de momento Para entrar Y aprovechar Toda esta subida Que seguramente Se venga por parte De Starbucks A ver si me dejan ponerlo Porque es lo que os digo O sea Esto es lo mismo ¿Vale? Esto es lo mismo Que con Microsoft Aquí la verdad Que también se ve bastante claro Si entramos ahora En este momento Y queremos vender En este momento En 118 dólares Estaría sacando Un 22% de beneficio En muy poquito tiempo No está nada mal Si queréis esperar Y arriesgaros Un poquito menos Y esperar a que rompa Este suelo Y entrar desde este suelo Desde los 90 y pico dólares Menos de los 95 dólares Y queréis retener Hasta los 118 dólares Pues os podéis llevar Un 25-26% Que oye Que en poquito tiempo Está bastante bien Y si os gusta Especular con acciones Este es un buen momento Para especular con Starbucks Incluso Más llamativo Que con Microsoft La verdad Está bastante interesante Así que Nada Vamos para allá Con la segunda Me habéis dicho Que analice Atos Y que también analice Alibaba Tranquilos Que lo voy a hacer Pero como os dije Al inicio del directo Primero voy a analizar 5 Que ya tengo previsto analizar Porque son muchísimas Y cada 5 Pues analizo Una que me digáis vosotros Y pues eso chicos Starbucks También bastante interesante Recordar Microsoft Interesante Pero Starbucks Más aún Starbucks lo veo en un momento En un momento mejor Para invertir Vamos para allá Con la siguiente empresa Johnson & Johnson Johnson & Johnson Que además Johnson & Johnson Está con la Unión Europea Sobre todo si vais a especular Tenéis que estar atentos También a las noticias Y es que Johnson & Johnson Está probando Con una vacuna Que sea de solamente Una dosis Porque ya sabéis Que actualmente La de Moderna La de Farmamar AstraZeneca Pfizer Etcétera Etcétera Biogen también Son vacunas Que necesitan Dos dosis Para su efectividad total Pero La de Johnson & Johnson Están intentando Que sea de una sola dosis Es decir Ahorrarte Una dosis entera Por lo tanto Mitad de producción Para el mismo resultado Eso equivale En más beneficios Y hemos visto aquí Como Johnson & Johnson Los beneficios por acción Los han superado Por poquito Y los ingresos También los han superado Por menos de un billion Por poquito menos de un billion No está nada mal Johnson & Johnson Yo estaba hasta hace poco Invertido en ella Y os lo recomiendo Como empresa De valor Es decir Si queréis Estar tranquilos Invirtiendo vuestro dinero Y que de aquí A cinco años Vuestra inversión Se haya duplicado Johnson & Johnson Es una empresa Espectacular ¿Vale? Johnson & Johnson Nunca se cae Nunca cae Es Johnson & Johnson Es espectacular ¿Vale? JNJ es el tiker Y mirad Johnson & Johnson Es Johnson & Johnson ¿Vale? Hay muy pocas compañías Como Johnson & Johnson Y cabe Y cabe destacarla Porque es muy importante ¿Vale? Así que eso chicos Si No queréis dolores de cabeza Invirtiendo Una posibilidad De Johnson & Johnson Además es una Dividend King Dan dividendos Espectaculares Espectaculares Unos dividendos Altísimos Así que eso Johnson & Johnson Es bastante interesante Y volvemos aquí Con lo mismo Fijaos lo que tenemos Aquí Una tendencia alcista Desde octubre Del año 2020 Estamos en la gráfica diaria Si vamos otra vez A la gráfica semanal Vemos lo mismo Ya si vamos a la mensual Pues vemos también Más de lo mismo Quizá habría que ajustar esto un poco No lo veo necesario Pero vaya Que Johnson & Johnson Además Está en buen momento ¿Vale? Está en buen momento El problema de Johnson & Johnson Es que es una compañía Para invertir Espectacular ¿Vale? A nivel inversión Es una compañía Realmente buena A nivel especulación Es buena Porque siempre tiende a ir al alza Y más ahora Que además Está apoyado En este suelo ¿Vale? Está apoyado en este suelo Y fijaos la tendencia alcista Tan clara que tiene Que seguramente Si cae en este suelo Ahí va Un segundito Si cae en este suelo Suba hasta este punto Rebote Rebote Y así de forma Sucesiva ¿Vale? Por lo tanto El beneficio que vas a tener Va a ser constante También os digo Que cuidado con Johnson & Johnson Que ahora mismo Está en este valor Porque Johnson & Johnson Es una empresa Que es muy lenta ¿Vale? Es muy 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 lenta Te asegura un beneficio A corto A medio Y a largo plazo Pero es una empresa Muy 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 lenta ¿Vale? Yo lo digo por eso Y porque A la gente que os gusta especular Suele gustar El beneficio más rápido Y Johnson & Johnson No te da ese beneficio Tan rápido Como te lo puede dar otra compañía Johnson & Johnson Es lo que os digo Es más un beneficio seguro Más que un beneficio rápido Un beneficio alto Es más un beneficio seguro Ojo Esto no lo recomiendo a nadie Pero si Queréis incluso Apalancaros con Johnson & Johnson Yo no lo recomiendo ¿Vale? Que quede bien claro Yo no recomiendo a nadie apalancarse Pero si queréis apalancarse Con Johnson & Johnson Es una buena opción Porque es un beneficio Más o menos seguro Más o menos asegurado Y que bueno Que apalancándoos Pues os podría dar más beneficios Lo que os digo Tenéis mejores opciones ¿Vale? Como la que os dije La que traté anteriormente Que ahora mismo no me acuerdo He tratado He comentado Microsoft La anterior La anterior La de antes No me acuerdo cuál era Pero era mejor opción Que esta ¿Vale? Vais a sacar más beneficio Con la anterior Que con Johnson & Johnson A pesar de Johnson & Johnson Estar en un mejor momento Para invertir Solo que es una empresa Muy sólida Muy tranquila Y que no tiene la volatilidad Que a los especuladores Os gusta ¿Vale? Así que cuidado con eso Vamos a ir con la cuarta empresa Chicos Pero eso Johnson & Johnson Otra que pilla En bastante buena posición Está bastante interesante Bastante interesante Para que la tengáis en cuenta Eso Starbucks Starbucks me parece Que está en mejor momento Que Johnson & Johnson Para especular ¿Vale? Creo que podéis sacar Mayor beneficio Vamos a la siguiente Luis Buitón Luis Buitón Compañía de prendas de lujo Propietaria de un montonazo De compañías de ropa Hace nada El año pasado A finales del año pasado Adquirieron una compañía De mochilas de lujo Además las número uno No me acuerdo como se llama la compañía Pero era la número uno En mochilas de lujo La que tenía el dominio completo En el mercado de mochilas De alta gama Por así decirlo Y Luis Buitón Adquirió este negocio Así que Atentos a Luis Buitón Los beneficios por acción Los superaron por bastante En brutal Luis Buitón Brutal No me lo esperaba Y luego Los ingresos Lo he puesto en naranja No lo he puesto en rojo Porque No han llegado a la previsión Por 4 millones ¿Vale? Y 4 millones Para estas empresas Es calderilla ¿Vale? O sea Para nosotros 4 millones Es muchísimo dinero Pero tenéis que entender Que para estas compañías 4 millones Es Es absolutamente nada Luis Buitón Creo que es LV No Me lo he inventado Iba Iba a ir a lo obvio Pero Luis Luis Uf ¿Cómo se escribe? Luis Buitón Un segundito Chicos Dándome un segundito Claro Lo estoy escribiendo bien Luis Luis Buitón Dando un segundo Gente Porque no No encuentro el ticker De Luis Buitón A ver Luis Buitón Luis Buitón Bolsa Pensaba que era LVM ¿Puede ser? No LVN Stock LVMH Vale Me faltaba la H Vale chicos Pues LVMH Y vamos a analizarla Luis Buitón Atentos a Luis Buitón Es bastante interesante Es esta 604 400 Claro Estos están dólares Es que no sé por qué Me sale Over the counter No me sale Aquí Está aquí Aquí Qué raro No me salía antes Vale Ya la tengo aquí Ya la tengo aquí En euros Recordad que Luis Buitón Está en euros ¿Vale? No están dólares Las otras mencionadas Estaban en dólares Luis Buitón no Luis Buitón está Está en euros Porque Si Starbucks Bien visto Joloki La verdad que se me había olvidado Gracias Eh Luis Buitón Recordad que El valor subyacente Como tal Podéis invertir a través de ella En el Nasdaq Pero yo recomiendo Invertir en el valor subyacente Como tal Y Luis Buitón Es una empresa italiana Que está cotizando En la bolsa de Milán Así que yo recomiendo Si queréis invertir en Luis Buitón Invertir a través de la bolsa de Milán No a través del Nasdaq Así que bueno Con Luis Buitón ¿Qué se nos presenta? Otra tendencia alcista Que además viene de una rotura Viene de esta rotura Viene además Desde esta zona Bastante interesante Bastante interesante La verdad Muy interesante Vale Aquí podemos ver Varias cosas De Luis Buitón ¿Vale? Vamos a ver Esta es la más interesante De todas las que Llevamos analizadas Hasta el momento Diréis ¿Por qué Hugo? Si es una clara tendencia alcista Sí Por supuesto Es una clara tendencia alcista Y seguramente También se vea reflejada En la gráfica semanal Efectivamente Aquí se ve Un gap de la hostia De cuánto es este aumento Del 17% Un gap del 17% No está nada mal Y bueno Como vemos ya A nivel mensual En noviembre Subió un 20% Luis Buitón O sea Espectacular Pero bueno Aquí tenemos Varias posibilidades ¿Qué nos dice esta parte? Tenemos que ver primero Qué nos dice esta zona De la gráfica Dejadme un momentito Que Aquí Esta zona de aquí Esta zona de aquí A ver Esta zona de aquí Está acumulando ¿Vale? Está acumulando De forma alcista ¿Por qué digo que está acumulando? Porque está con velas Bastante pequeñitas Y con un volumen De negociación No muy alto ¿Vale? Es decir Que está acumulando precio Y que tiene pinta De que vaya a salir disparada Hacia arriba O hacia abajo Eso ya no se sabe Respecto a la A este cuadrado Parece ser Vamos a cambiar el color Porque me parece Que está bastante oscuro Vamos No No pinche huevón A ver Aquí Así Vale Vemos una tendencia alcista Bastante clara Pero es que claro Lo que voy Es Un poco más arriesgado Esta tendencia alcista Que las otras tendencias alcistas Que hemos estado viendo Anteriormente ¿Por qué? Porque las otras tendencias alcistas Vienen directamente De un recorrido alcista ¿Vale? Vienen de un recorrido Que venía siendo así Totalmente alcista Pero con sentido Con su suelo Y con su techo Aquí lo que estamos viendo Es que seguía más o menos Un patrón de lateralización Quizá un poquito alcista Como aquí Esta zona está lateralizada Y aquí empieza a ser un poco alcista ¿No? Pero como vemos Empieza con una lateralización Empieza A coger una tendencia alcista Y de repente Rompe De repente rompe ¿Vale? Cuando aquí realmente No hay ningún indicador De que vaya a romper ¿Vale? Me podéis venir Con Que si tiene doble techo Que si tiene doble suelo Y que cuando hay un doble suelo Un doble techo Suele romper Efectivamente Suele romper Pero es que no viene De un doble techo Un doble suelo Sino que viene De un doble suelo Mientras que viene Otro doble suelo Acumulativo Y viene de un doble techo También acumulativo Y además lateral Por lo tanto Esto es un poquito Más peligroso quizá Que las anteriores ¿Por qué? Porque aquí Sí que es cierto Que parece que vaya Estoy dejando esto Estoy dejando hecho Esto hecho un Una obra Una obra de arte Madre mía A ver Lo que me estoy diciendo aquí De Starbucks Que nos gusta mucho Yo estoy hablando A nivel especular ¿Vale? Yo no invierto en Starbucks Yo estoy Estos directos Están más destinados A especular Con estas empresas En base A los resultados trimestrales ¿Vale? Es decir Cómo mucho invertir Hasta el próximo trimestre Que lo presentan en marzo Creo Marzo-abril Más o menos Presentan el Q1 De 2021 Aquí no me estoy Rigiendo por ningún Valor fundamental Ni nada por el estilo Me estoy rigiendo En base al análisis técnico No fundamental Ni mucho menos Quiero que salgáis de aquí Pensando que Starbucks es una impresión O que Louis Vuitton Es una impresión Para invertir Hasta el día de tu muerte No No Ni mucho menos Como si me pongo A comentar Amazon Que además Esta semana Amazon presenta resultados Y el domingo Comentaré a Amazon A pesar de que yo considere Que Amazon está bien Para invertir A larguísimo plazo También En el directo Solamente será destinado A un Amazon A modo de especulación ¿Vale? Solo quiero dejar Bastante claro Que aquí no estoy Haciendo referencia A que ninguna De estas empresas Sea majestuosa O sea horrorosa No Estoy haciendo Un análisis técnico Y estoy viendo En base a lo que dice El análisis técnico Que es lo que se podría hacer Para especular Tradear con ellas Así que bueno Lo que vemos aquí Con Louis Vuitton Con Louis Vuitton Si nos guiamos por la lógica Tiene pinta de seguir Con una tendencia alcista ¿Vale? Y además de ser Un muy buen momento Para entrar en ella Porque mirad O sea un buen momento Para entrar en ella Nos pilla justo en este suelo Entramos Pim pam Nos pillamos todo este beneficio Perfecto Está de lujo Pero a lo que voy Cuidado ¿Vale? Cuidado ¿Por qué? Porque sí que tiene Toda la pinta De ir con tendencia alcista Porque igualmente Aquí también hubo Tendencia alcista A pesar de venir de aquí De una De una lateralización Igualmente tiene Pinta de ir Con tendencia alcista Pero a mí Lo que Lo que me daría Un poquito de miedo A la hora de especular Con Louis Vuitton Es este salto Que ha habido aquí ¿Vale? Porque si ha habido Un salto Tan alto Ha sido un salto De este punto Hasta este punto Pongamos que del 20% Hay más posibilidades De que se produzca Una caída Del 20% ¿Vale? Hay más posibilidades No digo que vaya a suceder Digo que al Al haber habido Una explosión Del 20% Las posibilidades De que esa explosión Se revierta Son mayores ¿Vale? Así que cuidado Con Louis Vuitton Tiene buena pinta Las cosas como son Louis Vuitton Tiene muy buena pinta Pero vaya Que yo si hubiese Entrado aquí Pensándolo mejor Si yo hubiese entrado En este punto En Louis Vuitton Yo lo hubiese retirado Aquí ¿Vale? Yo hubiese retirado ya ¿Parece un buen momento Para entrar ahora? Lo parece Lo parece Pero con cuidado ¿Vale? Precaución siempre Buenas Alberto Buenas tardes ¿Cómo estás? Bienvenido al directo Vamos con la última compañía Que voy a analizar Antes de analizar La primera que me habéis dicho Que es la de Atos Y nada Vamos con ello Vamos con ello Que además también Os tengo que comentar Un par de cosillas Y nada Vamos con ello La siguiente AMD AMD Muy interesante AMD ¿Vale? Esta lucha que tienen Con Con Nvidia Que la verdad Con Nvidia y con Intel Que la verdad Que es una lucha Que me encanta O sea Me encanta Yo no estoy muy puesto En la tecnología Ni en los chips Ni en cosas informáticas No es algo No es el sector Que más domine Ni mucho menos Pero me parece apasionante La guerra que tienen Y montada De a ver quién consigue Sacar el chip Más pequeñito Y demás La verdad es que eso Me mola muchísimo Me divierte mucho Y además Joder Que lo que me mola también De ya un poco Filosofeando un poco Sobre los puntos positivos Que tiene invertir en bolsa Es que si de verdad Te lo tomas en serio Si invertir Te lo tomas en serio Y estudias empresas Analizas sus modelos De negocio Etcétera Etcétera Sus proyectos a futuro Aprendes un montón Aprendes mucho Ya no solamente A nivel bursátil Sino que aprendes Un montonazo de cosas Para la vida Y de cultura general Yo por ejemplo Hasta que no entré en bolsa Yo no tenía ni idea Del hidrógeno Ni idea Y a día de hoy Una de mis inversiones favoritas Es Nelasa Que tiene bastante peso En mi cartera Os la recomiendo bastante Es una compañía noruega Que comentamos en el canal Hace unas semanas Que bueno Es una impresión espectacular Que su modelo de negocio Se basa en el hidrógeno Y yo no tenía ni idea Del hidrógeno Y gracias a la bolsa Pues son cosas Que ahora más o menos Entiendo Y puedo mantener Una conversación Y defenderme Dentro de esa conversación Hablándole hidrógeno Cosas que nunca Hubiese imaginado Pero bueno Vamos para allá Que no estamos aquí Para filosofiar Y los puntos positivos Que puede darnos El invertir en la vida Sino vamos para allá Con esto AMD Previsión de los beneficios Por acción 0,47 Lo superan con 0,52 Estamos en dólares Antes eran en euros Ahora en dólares Ingresos Ingresos prácticamente Iguales a la previsión Superaron por 20 millones Por 22 millones Superaron los ingresos Y los han llevado A 3,24 billions En el último trimestre Del año 2020 Así que bien por AMD Muy buenos resultados Y que siga así AMD Porque fijaos Vale O sea AMD AMD Es AMD Vale AMD tiene muy buena pinta Y además aquí vamos a poner un suelo Aquí vamos a poner otro suelo Porque Esto está aquí A veces me venís por los comentarios O sea por los comentarios Perdonad Por las redes sociales Y me preguntáis Sobre todo sois La gente que me suele preguntar Deduzco Que es Deduzco que es gente Más o menos que es nueva Dentro de las inversiones Y demás Y me preguntáis Que si Que si Que si yo a la hora De hacer un directo Por ejemplo Suelo tener preparado todo esto ¿No? Porque veo estas cosas rápido Y demás No No O sea Entiendo que Entiendo que me preguntéis Eso Si sois Si sois nuevos Analizando Y todo eso Pero vaya Que cuando yo empecé a invertir Y empecé a analizar Y empecé con análisis fundamentales Análisis técnicos Y demás Yo tardaba muchísimo ¿Vale? Yo tardaba horas Y horas Y horas Pero esto es cuestión de ponerse Esto es cuestión de ponerte Y ya La práctica hacia el maestro Me faltan también Un montonazo de cosas Por aprender Evidentemente Y un montonazo de cosas Por ver así a la primera Pero vaya Que yo antes Yo cuando empecé Que empecé con 19 años Empecé hace 3 años Actualmente tengo 22 Yo cuando empecé Con 19 años Yo tardaba muchísimo En ver los soportes Ver las resistencias Ver las tendencias Los triángulos Que si no sé qué Que si el volumen de negociación No sé cuánto Yo tardaba mucho en ver eso Yo tardaba muchísimo Y es totalmente normal ¿Vale? O sea No os preocupéis No os preocupéis Si de verdad Os apasiona esto Y de verdad Queréis aprender A analizar A analizar A invertir Etcétera Etcétera Lo que tenéis que hacer Aparte de ver vídeos De gente haciéndolo Como cualquier otra cosa Si tú quieres aprender A pintar Por ejemplo Aparte de tú Ponerte a pintar Y a pintar Y a pintar Lo que tenéis que hacer También es Es ver a gente pintando Al menos es como Yo siempre he aprendido Yo para aprender cosas Aparte de yo ponerme a ello Y que la experiencia Me haga aprender Una de mis formas favoritas De aprender a hacer algo Es ver a alguien Que sabe hacerlo mejor que yo Entonces lo que os digo No os estreséis Si vosotros no sois capaces De ver esto antes Ni nada por el estilo No os estreséis ¿Vale? Esto con el tiempo A medida que vaya pasando el tiempo Y vayáis analizando Y analizando Y analizando Lo vais a terminar viendo Directamente ¿Vale? Y yo por ejemplo Yo lo marco Yo lo marco aquí en pantalla Por vosotros ¿Vale? Pero yo siempre suelo tener La gráfica limpia ¿Vale? Yo la suelo tener limpia A veces suelo poner Algún triángulo O algún techo muy importante O algún suelo muy importante Pero yo esto La gran mayoría De las veces No lo pongo Yo lo pongo para vosotros Para que lo veáis mejor Pero eso Que vosotros practicar Practicar Insistir Estar ahí a tope Que os aseguro Que como sigáis Si seguís así Tardo o temprano Lo vais a terminar viendo Solamente con ver la gráfica Sin falta de fijaros mucho Y bueno ¿Qué vemos con AMD? Tenemos una situación así Un poco Y bueno Eso Que quería comentar eso Porque me parece importante ¿No? Antes de que nadie pierda La esperanza de Jolín Nunca lo voy a ver tan rápido No No os preocupéis ¿Vale? Yo al principio Era muy impaciente también Y al principio También decía Jolín Es que la gente Lo ve súper rápido Pero bueno Es cosa de tener paciencia Es cosa de tener paciencia Con uno mismo Cada uno Aprende lo rápido Que aprende Y ya está Pero la cuestión es Poco a poco Cada día Ir mejorando Así que bueno ¿Cómo estás? José Bienvenido al directo Buenas tardes Estamos ahora con AMD A ver A ver que me dices Delete Si tienes toda la razón Hay que ir poco a poco Y cada día Se va aprendiendo más Yo aprendí mucho Por todos los vídeos que vi Y los tíos son muy buenos Muchísimas gracias Tío De verdad Muchísimas gracias Y justo tío Yo es una cosa Que utilizo para todo Para todo Si quiero aprender Cualquier cosa Cualquier cosa Aparte de yo De hacerlo yo Por mi cuenta Y de fallar Y de fallar todo el tiempo Hasta terminar acertando Yo lo que he hecho Yo lo que hago siempre Es aprender De quien sabe Hacerlo mejor que yo Me he visto Horas Y horas Y horas De conferencias De Warren Buffett De Peter Lynch Me he visto horas Y horas Y horas De documentales De inversión Muchísimo Muchísimo Porque yo considero Que la mejor forma De aprender algo Es aprendiendo De alguien Muchísimo mejor que tú Y vaya Poder ser Aprender de los mejores Como Warren Buffett Peter Lynch Bill Ackman Que también es un genio Ray Dalio Esta gente Vamos Podéis aprender Muchísimo Muchísimo De verdad Hay información Sin parar Y bueno Vamos Que me estoy liando Chicos No puede ser Me estáis liando Aquí Vamos con AMD Chicos A ver Lo que podemos ver aquí Es que AMD Ha tocado un suelo Bastante importante Que es su suelo actual Pero si os fijáis Era su techo anterior Vamos a marcar este suelo También de aquí Porque es un suelo Más actual Aunque lo ha roto Y el suelo Es este Vale A ver Que posibilidades Se abren Con AMD Con AMD No lo veo yo Ahora un buen momento Para especular Como con las anteriores Vale Las anteriores Si que lo veo Bastante más claro Con AMD No tanto Porque si os fijáis Ya ha roto este suelo Bueno Lo vamos a marcar Con cuadrados Yo creo que se marca mejor Eh Os lo juro Ah vale Un segundo chicos Que el programa Se está volviendo loco Vale Ha roto este suelo Que era un suelo Bastante importante Vamos a marcarlo así Ha roto ese suelo Que era bastante importante Entonces yo no considero Que sea ahora Que sea ahora un buen momento Para invertir Habrá que ver lo que pasa Porque si os dais cuenta Se está apoyando Sobre este suelo Vamos a clonarlo Vamos a clonarlo Y vamos a moverlo aquí Se está Está tocando Con este suelo Actual Que hasta hace nada Era el techo De esta zona De acumulación Vale Como vimos Acumuló por esta zona Y terminó rompiendo Al alza Perfecto Eso lo vemos todos No considero Que sea un buen momento Porque justo ahora Está apoyándose En este suelo Y la forma Más prudente De operar En este momento Es ver Qué hace Es ver Si rompe este suelo Hacia aquí O si rompe este suelo Hacia aquí Si lo rompe Hacia arriba Durante unos cuantos días Os recomiendo esperar Unos cuantos días No entréis ahora Yo no recomiendo Entrar ahora Hay que ver Lo que pasa Vale Dejar que esto Fluya unos días Igual hay suerte Y acumula Y acumula Por esta zona Incluso puede terminar Haciendo un triángulo Aquí Y ya como haga un triángulo Aquí Ya esto es la fiesta Padre Porque como haga un triángulo Aquí ya podríamos Deducir hacia donde va a romper Habría que ver también Si es un triángulo Si es un triángulo De esta forma O si es un triángulo Al revés Que termina siendo Más abierto En vez de más cerrado Habría que ver Cómo termina ese triángulo Pero bueno De momento vamos a ver Con lo que estamos viendo Ahora mismo Y es que se abren dos posibilidades Tras este suelo Que es techo También es techo anterior Pero es suelo actual Se abren dos posibilidades Se abre la posibilidad De que suba Hasta esta zona O incluso hasta esta zona O que termine cayendo O que termine cayendo hasta esta zona O en el peor de los casos Hasta aquí Por lo tanto Yo no considero que AMD Sea un buen momento Para entrar ahora Considero que AMD Es interesante Ver lo que pasa A lo largo de esta semana ¿Vale? Dejar Dejar que pase algo ¿Vale? Tener paciencia Dejar que pase algo Si perdéis la oportunidad de AMD No pasa nada Tenéis la de Starbucks Tenéis la de Microsoft No pasa nada ¿Vale? Esperar Esperar a ver que pasa con AMD Porque no es tan tan buen momento Como las anteriores Que os he comentado Así que Bueno Vamos a ver lo que me comentáis Vamos a ver lo que me comentáis Por los comentarios Y vale Voy a empezar con la de Atos ¿Vale? Voy a ir con la de Atos Pero es que antes Antes de ir con la de Atos Quiero comentaros una cosa Como os he dicho Cada cinco empresas De esta tabla Que tengo que analizar Que pone Que hay en esta Que hay en esta tabla Cada cinco Analizo una que me digáis ¿Vale? Y la primera con la que voy a empezar Va a ser con Atos Pero antes Os quiero enseñar una cosa Y es que para quien no lo sepa Hoy es domingo ¿Y qué pasa los domingos, Hugo? ¿Qué pasa? Pues esto es lo que pasa Esto es lo que pasa Todos los domingos Os va a llegar Un correo Como este ¿Vale? Y lo voy a dejar aquí Aquí Justo Que solamente veis hasta aquí Porque no os quiero enseñar más Os quiero crear hype ¿Vale? Es un correo En donde todos los domingos Mando un correo Con la información Más importante Que ha habido A lo largo de esa semana Y una vez al mes A través de estos correos Os envío Una posible Inversión Exclusiva ¿Vale? Una idea de inversión Exclusiva Una vez al mes Exclusiva Porque solamente Lo trato en el correo Ni en Youtube Ni en Instagram Ni en Twitter Solamente en el correo Y ahora me diréis Ah bueno y por cierto Si os inscribís también al correo Recibís automáticamente Un 10% de descuento Para una cosa Que bueno Que no os puedo comentar De momento No os puedo comentar De momento Pero bueno Que utilizar el 10% Utilizar el 10% Ya no es obligatorio ¿Vale? O sea Podéis inscribiros al correo Para solamente recibir Los correos mensuales O sea los correos semanales Y la inversión mensual No es obligatorio Utilizar Ni adquirir Nada de lo que vaya a lanzar Pero bueno ¿Quién quiere recibir esto? ¿Cómo se recibe? Oye Hugo ¿Cómo se recibe? ¿Cómo puedo hacerlo? Pues os vais aquí ¿Vale? Aquí lo tenemos Como mensaje fijado O si no También lo tenemos aquí Fijaos que fácil os lo pongo Le dais aquí A subscribe page Y chan chan Disfruta de las ventajas Del contenido exclusivo Nada Aquí pones tu nombre Y aquí pones tu email Y ya está ¿Vale? Y ya está Puedes darte baja En cualquier momento No somos un banco En el propio correo Al bajo Te pone un botón así De grande Que pone darse de baja En cualquier momento Te puedes dar de baja Y no te vamos a dar el coñazo Igualmente El coñazo te lo damos Una vez a la semana ¿Vale? Así que tampoco es tanta tortura Y eso chicos Eso era una cosa importante Que os quería comentar Que era Era bastante importante Vamos ahora con Atos Vamos con Atos Y por cierto Es totalmente gratuito Y toda esa movida ¿Vale? No os comprometéis No os comprometéis Absolutamente Nada Dejando ahí el correo No os comprometéis En nada En nada Vale Atos Uff Pues a ver Analizar Atos La verdad que va a ser Bastante complicado ¿Vale? Porque a ver Si me tengo que guiar Por lo que veo aquí Yo te diría Que esto va a caer ¿Vale? Yo te diría Que esto va a caer Así a simple vista Aunque bueno Si marcamos aquí Un suelo Marcamos aquí Un techo Y marcamos aquí Esto Y esto ¿Vale? Mmm Me parece Es esta ¿No? Es la de Atos El tíker es Atos O la empresa se llama Atos Pues lo digo Porque esto sí que es un poco Esto es más arriesgado Que otra Que cualquier otra ¿Eh? Yo aquí no sé No sabría deciros La verdad Yo diría que va a caer Yo diría que va a caer Porque Sube a un 60 Cae un 12 A ver Dándome un segundo Desde aquí Desde este punto Hasta este punto Un 325% En 20 días En 20 días Un 325% Madre mía Y ahora Ha caído Un 41 Puede parecer Una buena oportunidad ¿No? Puede parecer Una buena oportunidad De entrar Cuando ha caído Un 41% Pero es que yo creo Que va a caer más A ver Os tengo que explicar Una cosa Que esto para No tenéis por qué saberlo Ni mucho menos Estas velas Que veis así ¿Vale? Estas velas Que son Bueno A ver Si soy capaz De dibujarlo bien ¿Vale? Si soy capaz De dibujarlo bien La verdad que Así Lo puedo poner Más grueso Sí Lo vamos a dibujar En verde En verde Una vela Que nos dé buena suerte Porque es alcista Vale Si vemos Una vela Así Bueno Lo mejor que he podido Si vemos Una vela así Que Que aquí vemos Aquí vemos Aquí vemos Varias cosas Aquí vemos Varias cosas Y os voy a indicar Con un color más pequeñito Aquí vemos Esto Y esto ¿No? Esta zona Y esta zona Vemos que son Unas colas muy largas Para un cuerpo Muy pequeño ¿Vale? Estas velas Estas velas Se llaman dojis Dojis Os las voy a escribir ¿Vale? Un doji Esto es una vela japonesa Un doji Doji Muy importante Muy importante Que lo sepáis Cuando hay una acumulación De dojis ¿Vale? Es decir Cuando hay muchos dojis Seguidos Significa que en el mercado Hay incertidumbre ¿Vale? Siempre significa eso Cuando hay muchos dojis Es incertidumbre En el mercado ¿Y qué significa? ¿Cómo se traduce La incertidumbre en el mercado? Pues que no se sabe Lo que va a pasar ¿Vale? No se sabe Que va a pasar Y aquí Ya lo está indicando La propia gráfica No sabe lo que va a pasar Además si os fijáis Tras un doji Tras este doji Explota Y ahora aquí viene otro doji Pero es que claro Tras este doji Cayo un poquito Yo aquí no recomiendo Invertir ahora mismo ¿Vale? Yo aquí no recomiendo Invertir No me explico El incremento este Si alguien está invertido En Atosa Therapeutics Que si me lo sabe explicar Que me lo explique Por favor El por qué Esta compañía Ha crecido un 320% En 20 días Pero eso chicos Que a mí Lo que no me gusta De esto Es este doji ¿Vale? Este doji Es muy significativo A ver En Fijaos 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 En la gráfica De dos horas Ya le he dado No ahora Ya será un chiste Efectivamente No entréis ahora ¿Vale? No entréis ahora En esta compañía Porque si nos fijamos Es una acumulación De velas muy pequeñas Y hasta hay velas Que solamente tienen cuerpo ¿Vale? O sea hay velas Que solamente Tienen cuerpo Que solamente es un palo Que ni siquiera tiene sombra No tiene cola Ni hacia arriba Ni hacia abajo ¿Vale? Como veis Esto es un palo Es un palo horizontal Esto es otro palo horizontal ¿Vale? Esto es muy arriesgado ¿Vale? Entrar ahora mismo Es muy arriesgado Tenéis muchísimas más posibilidades De sacar beneficio de otra acción Ojo Que me puedo estar confundiendo Y esta compañía Ponerse En 10 dólares Puede pasar A ver Puede pasar La bolsa Ya sabemos como es Y más Como hemos estado viendo A lo largo de este mes Lo que ha pasado con GameStop Con AMC Con BlackBerry Hemos visto cosas totalmente absurdas Puede pasar cualquier cosa ¿Vale? Pero si nos guiamos En base a la lógica Yo nos recomiendo Entrar ahora mismo En esta compañía Ya no solamente Por este doji Sino también Por esta subida Que no sé por qué Pero esta subida Ya a mí Me da una red flag Esto ya Es una red flag Este doji Es una red flag Y si ya Si nos ponemos más meticulosos Todo esto Todo esto Que estamos viendo aquí Es otra red flag ¿Vale? Esto es una incertidumbre Espectacular Y además Las velas que vemos Las velas que ya están formadas Tienen un cuerpo Muy gordo Y una vela Y una Una sombra Muy pequeñita ¿Vale? Me parece Me parece jugársela Me parece jugársela Yo no recomiendo Aquí invertir ahora mismo Sé que puede parecer Muy interesante Tras esta corrección Del 42% Lo entiendo perfectamente Pero daos cuenta Que viene una subida Del 325% Que además No creo que esta subida Venga acompañada Por los fundamentales No lo sé No conozco a esta compañía Pero vaya Por lo que veo De la gráfica No considero Que No Ni mucho menos Considero Que Que venga Que venga acompañada De unos fundamentales Sólidos Este incremento ¿Vale? De todas formas Se puede mirar Atosa Therapeutics Vamos a verlo Ya tengo Ya tengo curiosidad A ver ¿Puedes definirnos El significado de cuerpo Y los brazos de las velas? Sí Ahora mismo Dame un segundito Atosa Genetics O Atosa Therapeutics ¿Por qué en un sitio Me sale Atosa Genetics Y otro Therapeutics? Es la misma Está 221 Es la misma Es la misma Vale A ver Vamos a ver Sus resultados Igual No 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 os lo juguéis ¿Vale? No os la juguéis Ya viendo la gráfica Se veía Ya viendo esto Se veía Que sus fundamentales No iban Acompañando Esta subida O sea Subido porque sí No os la juguéis ¿Vale? Con esta compañía Yo no recomiendo Jugársela Yo no recomiendo Jugársela A ver Que me habéis comentado ¿Qué significa? ¿Qué significa? Vale Me gusta esta pregunta Vale Vamos a cogerlo con esta vela ¿Vale? Que es una vela Bueno no Vamos a ir a una vela más obvia Ahora seguimos analizando compañías Pero oye Que a mí estas cosas Me gusta explicarlas Y además Esto sí que es utilidad Vale Vamos a poner GameStop Porque GameStop Es el claro ejemplo De una vela grande Y una vela grande Es donde mejor lo Es donde mejor lo puedo explicar A ver Que me comentas por aquí Atos sacó un nuevo producto Para el coronavirus La semana que viene A dar una conferencia Oye Pues le voy a echar un vistazo A Atos Le voy a echar un vistazo A ver A ver si puede ser Hay algo que Que no sabía Y me has hecho descubrir Y tiene buena pinta Apuntarla a todos Atos Igual Igual es buena inversión ¿Quién sabe? Eh Vale A ver ¿Qué pasa con las velas? Ok Como vemos Esta es una sombra Brazos Sombra Cola Como queráis llamarlo ¿Vale? Y esto también Esto que vemos aquí Es el cuerpo A ver si lo puedo dibujar Estaría mejor dibujarlo Nah Da igual Ya está dibujado Un tiquismiquis Vale Tenemos que coger este Porque no me deja Vale Un segundo chicos Un segundo Que quiero coger bien Los Las herramientas Esto Vale Tenemos Esto Aquí ¿Por qué no me deja ponerlo? Tío No lo entiendo Vale Esto aquí Vamos a hacerlo con esta vela Ya que no me deja Ya que no me dejaban Clonar ¿Vale? Tenemos este suelo de aquí ¿Vale? Con esto os quiero marcar el suelo Os quiero marcar el techo El techo Lo vamos a poner de negro Y el suelo Lo vamos a poner De rojo Vale Vale Y de negro Ok Pero claro Aquí tenemos un cuerpo Y me diréis Porque hay un cuerpo Y hay dos colas Una hacia arriba Y otra hacia abajo Os lo explico Vale ¿Qué significa La cola de arriba Y la cola de abajo Lo que quiere decir Esto es una vela diaria Eso hay que saberlo primero Esto es una vela diaria Es decir La cotización La cotización de la acción Durante todo este día Que es el día 28 de enero Lo pone aquí abajo ¿Vale? Aquí abajo lo pone 28 de enero Significa que La cotización de GameStop Subió Desde este valor ¿Vale? Desde este valor Desde este valor Hasta este valor Es decir Durante las 24 Durante el Durante La apertura del mercado Del 28 de enero GameStop Fluctuó Desde este precio Hasta este precio ¿Vale? Esas fueron las fluctuaciones De GameStop No sé por qué sale así El pincel Pero bueno Eso quiere decir Que el precio Fluctuó Por esas zonas ¿Vale? Por estas zonas Entre los 109 dólares Y los 480 dólares En un día ¿Vale? En un día Y me diréis ¿Y el cuerpo qué significa? Bueno La vela es lo Las colas es lo único Que nos dice Desde qué punto Desde qué máximo Desde qué máximo Hasta qué mínimo Se movió la acción Esa sesión ¿Vale? Esa sesión Porque estamos en gráfica diaria Si nos vamos a gráfica de 3 horas Esto es en 3 horas ¿Vale? En 3 horas la acción Se movió En estas 3 horas Desde aquí Hasta aquí ¿Vale? Pero vamos con la gráfica diaria Y me diréis ¿Y el cuerpo qué significa? Al ser un cuerpo Rojo Y no es Verde Significa Que es bajista No alcista ¿Eso qué quiere decir? Pues que En este punto A ver un segundito Os lo voy a poner Aquí Y aquí Y vamos a cambiar el color Para distinguirlo un poco En este punto Mirad En esta barra verde ¿Vale? Estamos hablando de esta vela No Esta es ignorarla Es ignorar el resto de velas Estamos viendo solamente esta vela En esta barra verde Es cuando el mercado Abrió ¿Vale? GameStop El 28 de enero Abrió en 264 dólares Y cerró En 192,88 dólares Cerró En donde termina el cuerpo Rojo ¿Vale? Abrió Aquí Y cerró aquí Pero en ese transcurso Desde que abrió Hasta que cerró Subió hasta 480 Y bajó hasta 109 ¿Me he explicado bien? ¿Que esto indica la apertura? Y esto el cierre Y esto el máximo Y esto el mínimo En esa sesión Aquí lo mismo ¿Vale? Con esta vela verde Es lo mismo Este fue el mínimo De este día Este fue el máximo De este día Y aquí abrió el mercado Y aquí cerró el mercado ¿Me he explicado bien? ¿Se ha entendido bien? Esto es muy importante saberlo ¿Eh? Esto es muy importante saberlo Ripple Atentos al Ripple Atentos al Ripple Atentos al Ripple Mañana a las 2 y media Se verá lo que pasa Yo estoy invertido En Ripple La verdad Así que nada Vamos a proseguir Chicos Vamos a proseguir Sigamos Si no habéis entendido bien esto Me lo ponéis en los comentarios ¿Vale? Pero yo creo que lo he explicado bien Que además eso Tiene que quedar bien explicado Porque es importante Vamos con 3M 3M es una impresión ¿Vale? Beneficio por acción Preveían un 2,15 Hicieron 2,38 Y ingresos pues Hicieron 20 millones más Casi 8,6 billones Así que 3M Empresión ¿Vale? Empresión Otra empresa Que es como Que es como Como un Johnson & Johnson Como un Walmart Como un Lockheed Martin Como un Applied Materials ¿Vale? Son empresas que van a crecer Son empresas que Que están en constante crecimiento Desde toda la vida ¿Vale? Desde toda la vida Son empresas también Que dan unos dividendos Espectaculares Y son empresas que no son Para especular ¿Vale? Son empresas que son Para invertir Son empresas que son Para invertir Como tal Son empresas que nunca Van a caer Que sabes que Que dejas tu dinero Y que en 20 años Cuando lo mires Vas a tener 4 veces más dinero Del que habías invertido Y 4 veces Y no estoy exagerando ¿Eh? 4 veces Y no exagero A ver Tendencia alcista Yo no recomiendo Entrar ahora Si queréis especular Yo no recomiendo Entrar ahora Porque fijaos Hasta donde puede caer De momento Ok pues Sergio me alegra De que haya quedado claro Porque eso si que es importante Eso es importante saberlo Así que nada Me alegra que Que la explicación Haya quedado clara Eso chicos Que no considero Que 3M Ahora mismo Sea un buen momento Para Para especular Porque está en este momento Y puede terminar cayendo aquí Como vemos Siempre está rebotando Por estos valores No veo un doble suelo El suelo este Es bastante claro El techo También es bastante claro Rompe techo Cae Seguramente Como vemos Esto en 2-3 días Haya caído hasta aquí Tiene toda la pinta Bueno Es una tendencia alcista Bastante clara Que sería un buen momento Entrar Cuando caiga Por estos valores Cuando toque suelo Sería un buen momento Para entrar De momento No lo considero Sería un buen momento Para entrar Y yo creo que Para invertir a largo plazo Si queréis sacar rendimiento Rápido Podéis apalancaros Yo no lo recomiendo No lo toméis Como una recomendación Tomarlo como una opción Pero no recomendación Y lo que os digo Chicos Si entráis en este periodo Y queréis especular Más o menos podéis sacar Un 10% Hasta el techo Si queréis aguantarlo A larguísimo plazo A muchos años Os puedo asegurar Que de aquí a 20 años Mínimo Se ha cuadruplicado Vuestra inversión Así es 3M ¿Vale? Ahí va Que no os lo está enseñando Chicos Que no os lo está enseñando Dios mío Vale chicos Perdonad Perdonad Mirad 3M Lo siento Lo siento Lo siento 3M Lo explico rápido Tendencia alcista Yo creo que se ve bastante claro Un suelo Solamente hay un suelo Y un techo Yo no veo ni un techo más claro Ni veo dos techos Ni veo dos suelos Ni tres suelos Veo un suelo claro Y un techo bastante claro 3M No es una compañía para especular Si queréis especular con ella Esperad a que caiga por este suelo Porque como vemos Ha rechazado el techo Como hizo aquí Y como hizo aquí Rechaza techo Y va a tener que tocar suelo Atentos cuando toque este suelo Porque igual cuando toque este suelo Se habrá convertido En un doble suelo Este suelo ya viene Desde agosto de 2020 Así que bueno Se puede contar o no Pero bueno Vendría ya directamente Desde un doble suelo Este sería el triple suelo Y a veces Con el triple suelo En el trading Sobre todo en scalping Cuando hay triple suelo Suele haber una explosión Hacia arriba ¿Vale? Y cuando al contrario Cuando hay triple techo Suele haber una explosión Hacia abajo Esto es sobre la teoría Luego pueden pasar muchas cosas No quiero que Todo lo que diga aquí Se tome a lo literal Porque la bolsa A veces no es racional ¿Vale? Sobre todo a corto y medio plazo La bolsa no es racional Pero eso chicos Esperaos ¿Vale? Esperaos a que A que toque aquí Porque terminará tocando Terminará tocando Y una vez toque aquí Sí que sería un buen momento Para entrar ¿Vale? Para entrar Mantener a largo plazo O si queréis Especular con ella Pues bueno Podéis sacar un 10% Más o menos Así que eso chicos Eso ya como vosotros veáis Pero 3M No me parece una empresa La empresa idónea Para especular Vamos con Lockheed Martin Interesante compañía En compañía Que se dedica A los productos Del ámbito militar Cazas Creo que también tanques Tengo un socio Que bueno Que conoce a Lockheed Martin De pe a pa Y que nada Conoce bastante Conoce bastante Lockheed Martin La tiene muy estudiada Él os podría comentar Más cosas de Lockheed Martin Así que oye Si queréis Para el domingo que viene Si os apetece Podría traer aquí A mi socio Y que os hable De Lockheed Martin ¿Vale? Porque el tío Sabe bastante De Lockheed Martin Beneficio por acción De 6.42 No han llegado A la previsión Se han quedado A escasos 4 centavos No pasa nada Ingresos actuales 16,95 billones Es decir 17 billones Y han hecho 17,3 billones Han superado las previsiones Por 8 millones Está bien Está bien O sea Los BPA no han llegado Pero es como si los hubiesen igualado Así que vamos a ir para allá Para Lockheed Martin LMT Es el tique Ahí está Vale Ahora sí que lo estáis viendo ¿No? Tenéis que estar viendo En la pantalla Ahora sí Ahora sí Vale Pues Lockheed Martin ¿Por qué? ¿Por qué está en tendencia bajista? Os lo explico ¿Qué ha pasado? Mi colega Os lo sabría explicar Mucho mejor ¿Vale? Mi colega Os sabría explicar El por qué viene La tendencia bajista Desde hace tanto tiempo Porque la lleva mirando Ya desde hace un tiempo Él os lo puede explicar mejor Yo os puedo explicar El por qué Sigue con tendencia alcista Y considero que puede continuar Con una No Con tendencia bajista Y considero que puede continuar Con esa tendencia bajista ¿Qué ha pasado? Lockheed Martin No me No invirtáis ahora mismo En Lockheed Martin ¿Vale? No invirtáis ahora mismo En Lockheed Martin Directamente os lo digo Porque tiene toda la pinta De continuar con una tendencia bajista ¿Por qué Hugo? ¿Por qué? Explícanoslo Bueno Pues yo os lo explico Tiene pinta de continuar Con una tendencia bajista Porque a ver El negocio de Lockheed Martin Se basa en contratos Con países ¿Vale? Con los ejércitos Con gobiernos De otros países Para suministrar Con Con productos militares A los ejércitos De estos países Pues bueno Tenía contratos con Marruecos Con Arabia Saudí Entre muchos otros países Pero Biden Ha llegado Y ha dicho que va A terminar Todas las relaciones Comerciales Militares De Estados Unidos Con Arabia Saudí Y este tipo de países Así que Lockheed Martin Va a ser Una de las más Sin duda alguna Una de las más perjudicadas De la medida de Biden ¿Vale? Y es que De donde tenían los beneficios Que era de los contratos Con estos países Pues van a desaparecer Van a desaparecer Hasta nuevo aviso Así que Cuidado con esto Doble suelo Un suelo importante aquí Habrá que ver qué pasa Si lo toma como rebote Yo lo dudo bastante Considero que va a terminar Va a seguir cayendo Pero bueno Si alguien quiere especular A lo bestia Con esta acción Porque esto ya sería Especular con muchísimo riesgo Yo no lo recomiendo ¿Qué puede pasar aquí? Pues bueno Que siga chocando por aquí O que directamente Suba hasta aquí Y siga cayendo por aquí ¿Vale? Pero eso Hacer caso a este doble suelo Que se puede convertir en techo O puede seguir siendo doble suelo La gran noticia Sería que se Que se mantuviese siendo suelo ¿Vale? Que se mantuviese siendo doble suelo Esa sería una buena noticia Si esto se convierte en techo Ya esto es el suicidio Para los Hitmartin Porque si este suelo Se convierte en techo Significa que La tendencia bajista Va a ser mucho más pronunciada Así que cuidado con los Hitmartin Porque además también Todo este tipo de empresas Son empresas Muy cíclicas ¿Vale? Y como hemos visto Esto no ha sido culpa De los Hitmartin Pero por culpa de una medida política Se ven afectados Vamos con General Electric Que no sé por qué Perdonad Porque los beneficios por acción Los he puesto en rojo Y tendrá que estar en naranja Porque Porque los ha igualado Pero bueno General Electric Iguala los beneficios por acción Y los ingresos Pues bueno Las previsiones Prácticamente las ha superado ¿Vale? Están superadas Pero como si Como si las hubiese igualado Realmente O sea tampoco Tampoco hay que celebrarlo Como si fuesen aquí Espectaculares General Electric Ha cumplido Con lo prometido Que son las previsiones Así que Bien por General Electric No es una empresa Que crezca a lo bestia ¿Vale? No es una empresa aquí Que sea espectacular Para invertir Viene de un De una tendencia alcista Como podemos ver aquí Además Continúa Con una tendencia alcista Estamos viendo Compañías Con tendencias alcistas ¿Eh? Además Si os dais cuenta Han caído todas A final de este mes Y tengo malas noticias Para vosotros Y es que febrero Es el Por historia Es el peor mes De la bolsa De la historia ¿Vale? Los febreros suelen ser Bastante malos Pero bueno No os alarméis con eso No os alarméis con eso Bueno Como vemos aquí A nivel diario Vemos una tendencia alcista A nivel Semanal También vemos una tendencia alcista Pero aquí vemos lo mismo Que vimos Con Con qué empresa era Lo mismo que vimos Creo que había sido Con Louis Vuitton Que venía De un salto Espectacular Así que aquí Están de nuevo Los mismos escenarios Que se nos presentan Y un suelo Importante Que era techo antes Es este de aquí Que estamos viendo ¿Qué puede pasar? Si nos guiamos Por la lógica Yo siempre hago Varios escenarios Uno guiado Por la lógica Y otro guiado Por la irracionalidad De los mercados Si nos guiamos Por la lógica Este sería Un muy buen momento Para entrar Porque nada Porque estamos En el momento perfecto Está tocando suelo Y a la hora de especular Este momento Sería perfecto Si nos guiamos Por las reglas De la especulación Este momento Sería perfecto Porque está tocando suelo Mientras siga Tocando suelo Chocando techo Y que el suelo Cada vez se vaya elevando Perfecto Porque estaremos En una constante Tendencia alcista Pero claro Se viene Viene Por esta subida Espectacular Que no sé De dónde Vendrá precedida Pero es una subida Del 77% No sé Si viene relacionado Por algo No lo sé La verdad Que General Electric No la tengo Muy investigada Es una empresa Es una compañía Importante Evidentemente Pero no es una compañía Que tenga muy estudiada Pero eso chicos Que bueno De todas formas Esto ya es del año 2020 Puede estar ya consolidado Puede estar consolidada Esta tendencia alcista Tendría que verlo Más a fondo Pero eso Que tiene buena pinta General Electric Tiene buena pinta Para especular No considero Que sea de las mejores opciones Que hemos tratado Para especular Considero que hay mejores Como Microsoft Starbucks Y otras Que os he mencionado Que ahora mismo No almaceno en mi cabeza Pero eso Que General Electric Tiene buena pinta Pero cuidado Porque viene De una subida Del 76% Y creo que nadie Quiere comerse Una posible caída Del 76% No es una caída graciosa La verdad Para nada graciosa Una caída De esas dimensiones Pero bueno En tres ¿Cuántas hemos hecho? Una Vale Vamos con Apple Y vamos con la siguiente Que me habéis pedido Que creo que era Adi Baba La siguiente Es Apple Que Apple Espectacular ¿Vale? Espectacular Además Tengo que añadir Que tras estos resultados Ahora lo veremos En la gráfica Para analizar Cuanto puede ganar Bueno Hasta donde puede llegar JP Morgan Deutsche Bank Credit Suisse Goldman Sachs Todos estos bancos Y fondos de inversión Han vuelto A establecer Un nuevo precio objetivo De Tesla Y es espectacular ¿Vale? O sea Tesla O sea Perdonad Tesla no Apple Estoy hablando de Apple ¿Vale? Apple Si queréis especular con ella Vais a sacar beneficio Pero si queréis sacar Mucho, mucho beneficio Invertir en Apple Dejarla en Apple ¿Vale? Dejarla Dejarla en Apple Dejar dinero puesto en Apple No especuléis Entrar ahora y no especuléis Dejarlo ahí Porque a final de año Os lo voy a enseñar ¿Vale? A final de año Apple A final de año Han previsto Yo preveo ¿Vale? Yo preveo que puede llegar A los 154 154 Y eso ya es Una burrada ¿Vale? Eso es una burrada Es un 16% más No está nada mal Pero es que han salido Todos estos bancos Que os he dicho Y han dicho Que el precio objetivo Puede ser En 180 E incluso No me acuerdo Que fondo había sido Dijo que podía llegar Hasta los 260 A ver Los 260 Ya me parece Una burrada ¿Vale? Que llegue a 260 Me parecería Espectacular Y ojo Que si llega a 260 De aquí a final de año Lo celebraremos todos Evidentemente Porque estaríamos duplicando Nuestra inversión Yo no creo que va a llegar A 260 ¿Vale? Yo creo que puede Quedarse en 180 Mi previsión Mi previsión Es 150 ¿Vale? Mi previsión Yo suelo ser más conservador Porque prefiero siempre tirar por la baja Y así pues también me llevo sorpresas Pero lo que prevén de media Los fondos de inversión Es un aumento de casi el 40% Que llegue hasta los 180 dólares A final de año Que joder Es un 40% más En vuestra inversión Que oye Que llegan a estos valores Pues mira Se celebra Y todos A llorar de felicidad Pero eso Esta es mi previsión Esta es la previsión media De los fondos Y esta es la previsión De algunos locos Pero bueno Vamos a verlo Vamos a ver Que nos dice la gráfica Y es que la gráfica La verdad es que nos dice Exactamente lo mismo ¿Vale? La gráfica Nos dice Vamos a ponerlo aquí La gráfica nos dice Exactamente Lo mismo que estamos diciendo todos ¿No? Además Esta en un buen momento Para entrar Tocando Esto lo estáis viendo ¿No? Si Esta Esta en un muy buen momento Para entrar Esta Si queréis especular A corto plazo con ella Esta en un momento espectacular Porque si os dais cuenta Esta tocando Ahora mismo suelo Y vaya Que tiene pinta de subir ¿Vale? Quiero Es que esto Me sabe mal decir Tiene pinta de subir O Mi previsión son 154 O Dicen que va a llegar a 180 260 Porque suena maravilla Evidentemente Evidentemente suena maravilla Pero es que No estamos teniendo en cuenta Que mañana puede caer la bolsa ¿Vale? Mañana lunes Febrero Puede caer la bolsa Porque si Explota la burbuja En la que estamos sumidos Explota Y esto cae un 50% Posible es De verdad Es totalmente posible Que mañana caiga la bolsa Porque estamos en una burbuja Invertir actualmente Conlleva más riesgo Que invertir hace unos meses ¿Vale? Actualmente No es muy recomendable Tener mucho dinero invertido Yo ahora mismo Cada vez estoy tirando Por tener más liquidez Y estar cogiendo Recogiendo beneficios Y esperarme a que haya una caída de mercado Pero bueno Obviamos esa posible mala noticia De que caiga el mercado Y si nos guiamos En base a la lógica Que estamos viendo en la gráfica Vemos que evidentemente Apple va a seguir subiendo Vemos como Sus resultados Que los enseñantes Espectaculares Record en ventas 111 billones En el último trimestre 111 billones Y se habían previsto 101 billones O sea Una locura Una barbaridad De verdad Es que es Apple Es una barbaridad Yo Apple Yo invierto A modo hasta el día Del juicio final ¿Vale? O sea Yo no especulo con Apple Yo todo el dinero Que tengo en Apple Creo que había entrado En 115 Y también había entrado En 90 Yo tengo varias posiciones En Apple Yo Apple Es una compañía Que invierto en ella A vista Mi muerte O De herencia Para mis hijos ¿Vale? Pero yo no pretendo Vender Apple A ver Si mañana sube un 4000% Sí Evidentemente sí Sería tonto no vender Pero Pero vaya Que Apple Mi intención es mantener Hasta el día que me muera De ahí se quedará Por lo tanto Yo no recomiendo Que especuléis con Apple Si queréis hacerlo Vais a ganar dinero Pero si Si queréis ganar muchísimo más Dejar el dinero en Apple Dejarlo ahí puesto Y ya lo veréis A final de año Igual habéis duplicado Y al final Y dentro de 5 años Igual tenéis un por 4 En vuestro dinero ¿Vale? Que esto es Apple Esto es una locura Es una locura Vale chicos Vamos para allá Ya hemos hecho 5 empresas nuevas Así que Vamos con Alibaba Que es lo que me habéis dicho ¿A qué te refieres con especular? A ver Especular Hay una cosa que es invertir Y otra cosa que es especular ¿Vale? Invertir Como dice Warren Buffett Para Warren Buffett No sé qué pantalla tengo puesta ahora Vale Para Warren Buffett Invertir Significa depositar tu dinero En unas empresas Con una visión Con una perspectiva empresarial Es decir Con una perspectiva lógica ¿Qué quiere decir? Que inviertas dinero En compañías Que valen menos De lo que deberían valer Por sus buenos fundamentales Que tengan buenos fundamentales detrás Unos buenos Unos buenos Balances financieros Que acompañen Y que armonicen Esa subida A largo plazo ¿Vale? Es decir Invertir ahora Para que en un futuro En un futuro muy lejano Tengas mucho más dinero Invertir Inversión como tal Con una perspectiva empresarial En resumidas cuentas Es Comprar acciones Baratas Que tendrían que estar más caras Por lo tanto Te estás asegurando Un mayor margen de beneficio Arriesgando mucho menos ¿Vale? Especular no Especular Especular es por ejemplo Lo que está pasando ahora con Ripple Lo que ha pasado con GameStop Lo que ha pasado con BlackBerry O incluso lo que está pasando O ha pasado con Tesla Ahora lo veremos todo Con los nuevos resultados Pero con Tesla Hasta que Hasta que no ha empezado Lanzar resultados Con balances sólidos En donde justifiquen El incremento De su cotización Eso es especular ¿Vale? Cuando tú Inviertes en una empresa Que realmente no es sólida Y que no promete nada ¿Vale? Que A ver, promete sí Pero que es una empresa Que no está generando beneficios Que no genera negocio Que no genera beneficio Nada tangible Que Que no aporta nada Ni a los accionistas Ni a la sociedad Ni a sí mismos Eso es especular Y hasta Hasta el año pasado Que Tesla Cuando presentaba resultados No eran resultados buenos No eran unos balances financieros buenos Porque recuerdo que hasta Hasta hace escasos meses Tesla no había producido beneficios En ningún momento Tesla Lleva cotizando desde Bueno, lleva formada desde el año 2013 6, 7 años 7 años después Pues ha generado beneficios 7 años después Bueno, pues invertir en Tesla En ese lapso de tiempo En los que no generaba beneficios Eso es especular ¿Vale? Eso es especular Porque tú realmente Estás invirtiendo en algo Que no tiene beneficios detrás Y que no viene Que no viene sujeto A nada con lógica Al incremento Ahora sí Ahora sí Porque Tesla Ya está dando unos beneficios Espectaculares Ahora ese incremento Puede tener una razón Que son Los ingresos que está teniendo Pero antes no ¿Vale? A eso voy Vamos a ir con Alibaba Voy a poner aquí esto Y espero que se haya entendido La explicación Vamos a ver Alibaba Ahí va Alibaba Vamos a ver Arriba va Como yo Dejarlo A ver Tenía que hacer el chiste Vale Alibaba ¿Qué pasa con Alibaba? Pues a ver Alibaba cayó tanto Porque Jack Ma desapareció Desapareció durante 2-3 meses Jack Ma es el fundador Es como Elon Musk de Tesla Pues Jack Ma de Alibaba Jack Ma Declaró De unas declaraciones Un tanto malas Contra el gobierno Contra el gobierno chino Dijeron Dijo literalmente Que el gobierno chino Utilizaba la economía Como si fuese La lotería Y bueno El gobierno chino Ya sabemos que es un gobierno comunista Que obviamente No pueden permitir Que alguien tan Que alguien con tanto poder Como Alibaba Diga eso Vale No pueden permitir Que alguien diga eso O que confronte A un gobierno comunista Como es Como es el gobierno chino Alibaba Expresó su disconformidad Frente al gobierno chino Y En cuanto Expresó esa disconformidad Desapareció Durante 3 meses La gente Se esperaba lo peor Yo estuve Yo me esperé lo peor Esperaba que lo hubiesen matado Que lo hubiesen Metido en algún campo De concentración chino Cualquier cosa Cualquier cosa Yo me esperaba cualquier cosa Pero no Finalmente Alibaba Alibaba Finalmente Jack Ma Terminó apareciendo Esta caída Esta caída de aquí Fue generada Por la desaparición De Jack Ma Esta caída de aquí Toda esta caída Y luego esta subida Vino generada Porque Jack Ma 3 meses después Apareció Estaba en perfecto estado Por lo tanto Alibaba Alibaba Solamente os puedo decir Que es mi segunda Inversión más importante En mi cartera Detrás de Amazon Y seguramente Termine superando a Amazon Respecto a peso En mi cartera ¿Por qué? No me parece una buena empresa Para especular ¿Vale? Si esa es vuestra 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 preocupación Me parece que es una empresa Espectacular Para invertir en ella ¿Vale? Para invertir A muy largo plazo Tiene unos fundamentales Espectaculares Unos fundamentales Que tú los ves Y te encantan Te encantan Esos fundamentales Son muy Pero que muy Buenos Tienen una gestión De riesgo Espectacular Una junta directiva Espectacular Unas proyecciones A largo plazo Brutales 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 El único problema De Alibaba Es el gobierno chino ¿Vale? Es el único problema De Alibaba Si Alibaba Estuviese En Estados Unidos Os puedo asegurar Seguro 100% Que estaría por encima De Amazon ¿Vale? Tendría muchísimo más valor Que Amazon O si en este caso Alibaba No estuviese sometido Bajo un gobierno comunista ¿No? Si el gobierno de China No fuese comunista Alibaba Estaría aún mucho más Por las nubes Alibaba Mis proyecciones Mi previsión conservadora Es este valor ¿Vale? En los 350 dólares A final de año Una previsión más normal Sin ser tan conservador La veo por encima De los 400 dólares ¿Vale? Cuidado con Alibaba Alibaba Y si eres una persona Que sabe contabilidad Te lo gozas Te lo gozas Viendo los informes Te lo gozas Viendo los informes De Alibaba De verdad os lo digo Alibaba Ahora mismo Su gráfica es un poco extraña Lo que os digo Por la desaparición De Jack Ma Pero fijaos Sin contar la desaparición De Jack Ma Toda esta subida Perfecto Volvemos aquí Volvemos más atrás Más subida ¿Veis? O sea Alibaba Constantemente sube ¿Vale? Constantemente sube Y eso seguirá haciendo Alibaba Eso seguirá haciendo Os lo puedo asegurar Eso seguirá haciendo Porque sus fundamentales Son una preciosidad Y el PER Al que está cotizando Creo que era un PER Bastante bajo Creo que sí Os lo puedo mirar Os lo puedo mirar Pues NIO Tendría que verlo NIO tengo que ver Sus resultados Pero si no está generando Si no está generando Beneficios O muy poco Seguramente Esa especulación Ahora lo miro Ahora lo miro Bueno Alibaba Tiene un PER 2 En cuanto está 2.53 Porque no le pone El beneficio por acción No le pone el beneficio Por acción No lo entiendo Bueno Vamos Lo podemos ver aquí Baba stock Per 33 Vale Perfecto Alibaba Alibaba Se puede permitir Tranquilamente Un PER 33 De verdad Esta compañía Os la recomiendo Tener en cartera Y mantenerla A larguísimo plazo A muy largo plazo Obviamente Ante previo aviso Por si de repente El gobierno chino Decide Confiscar Expropiar Totalmente Alibaba Eso ya sería un problema Evidentemente Pero si nos guiamos En base a la lógica De los informes Financieros Y demás Alibaba Está condenada Al éxito Vale O como diría Paulo Londra Condenado al millón Entonces NIO NIO Habría que verla Luego la miramos Chicos Luego la miramos Vamos a proseguir Con esto Que tenemos muchas Empresas por delante Tesla Y vamos a mirar Tesla Tesla Como vemos Los beneficios por acción No ha llegado A los beneficios por acción Pero es que Los ingresos Ha sido espectacular Vale Yo no me esperaba Unos ingresos De 10, De casi 11 billones Yo no me los esperaba Me esperaba Que bueno Que llegase casi A la previsión Pero no me esperaba Ni mucho menos Que superase la previsión Vale Así que Bastante sorprendido Con Tesla Y han salido fondos Corrigiendo Su precio objetivo Elevándolo a más El precio objetivo De Tesla Y bueno Tesla Vamos Es más Os lo voy a enseñar Aquí ya directamente Tesla En estos momentos Vamos a ver El problema de Tesla Es que tiene un PER 1200 Vale Es decir La gente está pagando Por Tesla Lo que valdría Dentro de 1200 años He llegado a ver gente Invirtiendo mucho dinero A Tesla Con un PER 2000 y pico Vale Con un PER 2000 y pico Eso es una barbaridad Eso es una barbaridad Aquí nos pueden enseñar bien El informe Pero bueno Aunque veamos aquí ingresos A final de año No os lo puedo enseñar por aquí Tendría que meterme en Tickerre Y ahora mismo no tengo aquí La contraseña de Tickerre Pero bueno Hasta finales del año pasado No estaban generando beneficios Alibaba Vale Por lo tanto El incremento que había tenido Alibaba Hasta ese momento Era meramente especulativo Vale Fijaos esto Fijaos esto En el año 2013 Alibaba O sea Alibaba En el año 2013 Tesla Generó Un 13% De beneficios 13% Y sin embargo Su cotización Subió En esto En un Esto es diciembre todavía Esto es diciembre En un 810% Vale O sea es una empresa Que durante el año 2020 Creció un 13% A nivel financiero Pero a nivel bursátil Creció un 810% Esto es especular Vale No digo que ahora mismo Sea especular Ni mucho menos Porque ahora mismo Está dando resultados Espectaculares Vale Está dando resultados Brutales Brutales Pero hasta este momento Era especular Ya está Le guste a quien le guste Y no le gusta a quien no le guste Es así A ver Jumia Jumia Mucho cuidado con Jumia Mucho cuidado con Jumia Que es la Amazon La Amazon A ver por cierto Tesla tiene pinta De seguir subiendo Vale Eh Tesla tiene pinta De seguir subiendo Yo estoy invertido En Tesla Invertí antes De que diesen estos resultados Y nada Pretendo mantener Tesla pretendo mantenerlo Sobre todo Por las nuevas medidas De Biden Pretendo mantener Tesla Por si no os habéis visto El vídeo De la semana pasada No de la semana pasada No del viernes De hace dos días Os lo recomiendo Encarecidamente verlo Vale Porque hablo del sector De los vehículos eléctricos Y de las nuevas medidas De Biden Y demás Que estas medidas Van a venir perfectamente Para Tesla Y para todas las compañías Estadounidenses Productoras de vehículos eléctricos Vale Así que si queréis invertir En vehículos eléctricos Quizá con Biden Ahora en el gobierno Sea el momento Vale Y por las medidas Que ha dado Son muy buenas medidas Para este sector Y para los accionistas De este sector Así que Tenerlo ahí En el punto de mira A ver que me decís Jumia El problema de Jumia Estuve a punto De traerla al canal Pero no quise Porque a ver Es una compañía Tremendamente Tremendamente extraña Vale La propuesta De Jumia Es interesante Es ser El Amazon El Amazon africano El Amazon africano El problema de eso Es que la gran mayoría De la junta directiva Son alemanes Vale Por lo tanto No conocen como tal Del todo bien Y eso significa mucho Vale No conocen como tal Cómo es el mercado En África Cómo es la sociedad En África El consumo Que hay en África Y evidentemente Para un negocio De ese calibre Para un negocio Que si tú por ejemplo Quieres poner un bar Vale Vamos a simplificarlo mucho Si tú por ejemplo Quieres poner un bar En tu pueblo Vale Lo suyo Si es un proyecto grande Vale Es un bar grande Lo suyo Es que antes Hagas un pequeño estudio Del mercado En el que hagas Un pequeño estudio Del mercado De la situación En el que vas a poner Tu bar O tu local Lo que sea Hacer un pequeño análisis De los posibles clientes De en qué sitio Vas a poner el bar Etcétera Etcétera Entonces aquí estamos viendo Una empresa Que está Que su negocio Está en África Pero sin embargo Está controlado Por personas alemanas Entonces eso ya choca un poco Y choca más aún El ver Os recomiendo Analizar Bien a fondo La directiva ejecutiva De esta compañía Os lo recomiendo muchísimo Porque Tres de ellos Al menos cuando lo analicé Que fue hace un mes Más o menos No lo he subido al canal Vale Lo analicé yo aquí en mi casa Porque me llamaba la atención Jumia Pero bueno Hace tres semanas Dos o tres personas Dentro de la junta directiva Estaban siendo Estaban Dos de ellas Estaban en un juicio Y una de ellas Estaba condenada Por la SEC Por Por fraude Así que cuidado con eso Vale Cuidado con eso Porque Porque cuando hay una junta directiva Así de tóxica Aunque Aunque la empresa sea buena Una junta directiva Puede terminar arruinando La empresa entera ¿No? Como podemos ver Por ejemplo Con Intel Intel es una empresón Intel es una empresa Que todo el mundo conoce Y es una empresa Que siempre ha estado Top 3 A nivel mundial Dentro de Y a nivel histórico Dentro de Dentro de su sector Pero Pero A lo largo de estos años Intel Ha ido cayendo Porque la junta directiva Que tiene Intel La nueva junta directiva Que tienen Vienen todos Del sector bancario ¿Vale? Y Una junta directiva De un sector bancario Dentro de una compañía Que no es del sector bancario Lo que está pasando Lo que está pasando con Intel Es que Sí A nivel financiero Están ganando más Porque tienen expertos Para ganar más Pero Están produciendo Están cada vez vendiendo menos Perdiendo Ofreciendo productos De una Peor calidad Por culpa De la junta directiva Y al final La junta directiva Si no la cambian Llevará la mierda a Intel Como ya hemos visto Que AMD Y Y NVIDIA Han superado a Intel Pero vamos Y Intel Se ha quedado atrás Respecto a su competencia Desde que cambiaron La junta directiva Así que eso chicos Cuidado con Jumia ¿Vale? Y Una cosa súper importante Que nadie comenta Es Analizar la La junta directiva Analizar la junta directiva Es importantísimo Y os podéis quitar De encima Muchos sustos ¿Vale? No tener en cuenta La junta directiva Puede acarrear Muchos sustos Vale Facebook Como vemos Facebook 3.16 En beneficio por acción Lo llevan a 3.88 Espectacular Espectacular Y lo mismo Con los beneficios O sea Con los ingresos Superando por 2.000 Los ingresos previstos Con Facebook Os tengo que decir Lo mismo que con Apple ¿Vale? Con Facebook Yo preveo esto ¿Vale? Aquí sí que os lo he tenido que poner Porque si no se me iba a olvidar Mi previsión Yo con Facebook Mi previsión A final de año Es de 355 dólares ¿Vale? A final de año No digo especular a meses No, no Digo Mantenerlo mínimo un año Yo considero Que Facebook A final de año Va a llegar a 355 dólares Pero es que hay fondos de inversión Salió JP Morgan El 28 Hace 3 días JP Morgan Que evidentemente Es un banco Y un fondo de inversión Mucho más importante que yo Y con más conocimientos que yo Y con más medios que yo JP Morgan Prevee que llegue a 430 ¿Vale? A 430 Entre 420 y 430 JP Morgan Yo digo que va a llegar a 355 ¿Vale? Que ya es suficiente 355 Te estás llevando un 37% Si se cumple lo que dice JP Morgan Pues bueno Un 67% En un año ¿Vale? Con Facebook No especuléis ¿Se está viendo? Sí Con Facebook No especuléis ¿Vale? Con Facebook Mantener Sobre todo aún Sabiendo las previsiones Que se le están dando Considero que es una tontería Especular en Facebook ¿Vale? Creo que es una tremenda tontería Especular con Facebook Y con Apple Sobre todo ya Por la tontería Que es en sí Porque son dos empresones Que no están hechos Para especular Sino que están hechos Para crear valor ¿Vale? Para multiplicar tu dinero Así que eso chicos Facebook Y Apple Si vais a especular con ellas Os va a dar beneficios Pero no es la estrategia Más inteligente Si queréis sacar muchísimo Más dinero A largo plazo Y aquí os lo digo ¿Vale? Mi previsión 355 La previsión de JP Morgan Entre 420 y 430 Atentos a eso Muy interesante Vaya Sea mi previsión La que acierte O sea JP Morgan Muy interesante La... Gane quien gane Vamos a ir con la siguiente A ver que me decís por aquí Ah vale Jumia Vale, vale, vale Por cierto chicos Por cierto Recordar El 3 de febrero Se cierra El... El... El sorteo de Instagram ¿Vale? Hay un sorteo de Instagram activo Donde estoy sorteando libros Así que... Así que... El próximo sorteo Será los 1000 suscriptores Aquí No perdáis la oportunidad De participar Envío gratuito A nivel mundial ¿Vale? Yo corro... Yo corro... Yo pago el libro Y pago el envío ¿Vale? O sea es totalmente gratuito Para el ganador No os preocupéis Vamos con Ateante Ateante es una... Es una compañía De... De medios... De medios de telecomunicación ¿Vale? Es decir Ateante es lo que podría ser Aquí en España Movistar Por ejemplo ¿Vale? Es una compañía Que se dedica A dar servicios televisivos Eh... Cadenas privadas Etcétera, etcétera Y también Eh... A dar Eh... Productos Móviles Es decir Eh... Es que no sé cómo explicarlo Esta terminología No la domino Eh... Pues sí Líneas móviles Eh... Contratos de tarifa plana No sé qué Esas cosas ¿Vale? Ateante se dedica a eso Ateante es como un movistar De aquí de España Eh... Yo no me lo esperaba No me esperaba que fuese a dar positivo Eh... Sinceramente Pero vaya Que ha ido increchendo Tanto los beneficios por acción Como Por los ingresos Con unos ingresos De casi 45,7 billones En el último trimestre Espectacular Ateante Espectacular No me lo esperaba para nada Ateante no me parece Eh... No era ATT Espérate Eh... ¿Cómo era esto? ATT Stock Ah, era la T A secas Es verdad Eh... Ateante no es una empresa Hecha para Para especular ¿Vale? Es una empresa Como os dije antes Johnson & Johnson O 3M ¿No? Es una empresa Que tú mantienes tu dinero Y en un futuro Vas a tener más Vas a tener bastante más Del que habías invertido Eh... Ateante Además tenéis que saber Que es A nivel Estados Unidos La top número uno En suministrar Eh... Eso es lo que os he dicho antes Cosas para Cadenas televisivas Y toda esa movida Es que no sé cómo No sé cómo se dice ¿No? Pero eso Dentro de las telecomunicaciones Ateante es el número uno En toda Estados Unidos Así que Así que eso chicos Ateante No lo recomiendo Para especular Lo recomiendo Es que si eres una persona Que no quiere Muchos dolores de cabeza A la hora de invertir Y quieres unos beneficios seguros A largo plazo Ateante Es una muy buena compañía Y está en un muy buen momento Para invertir en ella Si como veis Tras la caída que hubo Por el coronavirus Prácticamente no ha subido nada Ha subido dos dólares Es su cotización ¿Vale? Yo perdí dinero Con Ateante ¿Vale? Yo perdí bastante pasta Con Ateante Yo calculé fatal Calculé muy Pero que muy mal Con Ateante Creo que entré En treinta y pico Entré en treinta y pico Con una buena masa De dinero Y... Y nada Cerré aquí Cerré Más o menos Le he perdido un 20% Sí Cerré aquí Cerré aquí Fui tonto ¿Vale? O sea Fui tonto Fue una de mis De mis peores inversiones Una inversión catastrófica Con estilo Kinder Morgan Más o menos Ya no solamente Por el porcentaje Que bueno Que diréis que un 20% Negativo Tampoco es tanto Depende Pero eso El problema era que Tenía bastante dinero Invertido en Ateante Y perdí bastante Ateante La verdad que fue De mis peores inversiones Así que eso chicos Ateante Ahora mismo es un mejor momento Que en el que entré yo ¿Vale? Yo entré fatal No hagáis eso que hice yo Que entré por estos valores Entré más o menos Por estos valores Y vendí aquí No hagáis eso Por favor Por favor Ahora mismo es un buen momento Para entrar Si queréis mantener A muy largo plazo Y que nos dura la cabeza Con las inversiones Para ir más tranquilitos Y vamos a ir con Boeing Que Que atentos a Boeing Y luego vamos con Con Ripple ¿No? Me habéis dicho Ripple Además me interesa ver Ripple Porque estoy Estoy muy metido en ella Ahora mismo Así que bueno Boeing Ya sabemos todo lo que es Boeing ¿No? Los aviones Etcétera Etcétera Produce aviones Vende aviones Etcétera Etcétera Y que pasa con esto El coronavirus Que evidentemente Los tres sectores Más afectados Por el coronavirus El primero ha sido El de las aerolíneas Bueno Primero yo creo que ha sido El de los cruceros Segundo El de las aerolíneas Y tercero El de los cines Y aquí vemos Boeing De aerolíneas Aviones Etcétera Etcétera Pertenece más o menos Al mismo sector Una previsión de beneficio Por acción De menos 1,6 dólares Y perdieron 15 dólares Por acción Es decir Que por cada acción Que tiene Boeing Emitida Está perdiendo 15 dólares Eso es una barbaridad Si es cierto Que los ingresos Han superado La previsión 15 billions No me lo explico ¿Vale? No me lo explico Pero Como vemos Catastrófico O sea Catastrófico Lo de Catastrófico Lo de Lo de los beneficios Por acción Totalmente Catastrófico Fijaos Desde este punto Cayó Boeing Cayó un 74% Un 74% Una barbaridad Una barbaridad Yo no recomiendo Ni siquiera Recomiendo Especular Especular Con estas compañías ¿Vale? No recomiendo Especular Ni con Ni con Acciones De aerolíneas Ni de Acciones De cruceros Ni De cines Ni nada Por el estilo ¿Vale? No me parece Para nada Inteligente Podéis ganar dinero De otra forma Y mucho más segura Boeing No Es que no quiero ni comentarlo No quiero ni comentarlo Porque no merece la pena No lo recomiendo Para nada ¿Vale? O sea Boeing va a seguir cayendo Boeing va a seguir cayendo O los países Empiezan a hacer algo Para empezar a coordinarse Bien entre todos En liquidar ya esta pandemia Porque lo que falta Es coordinación Entre todo el mundo No puede ser que cada país Tome medidas Totalmente distintas Ya cada cual Más distinta O que incluso Dentro de un mismo país Una autonomía Diga una medida Y otra autonomía Diga otra O una comunidad autónoma Deja abierto el Renfe Y la otra Cierre el transporte Pues así no Así no se puede ¿Vale? Entonces Hasta el momento Que la humanidad Y los países No se pongan de acuerdo En abarcar todos Desde una misma perspectiva El coronavirus Este tipo de compañías No Alejaos de estas compañías ¿Vale? Alejaos de estas compañías Porque Porque si siguen vivas Es gracias a los gobiernos Que les están dando dinero Pero Hace unos meses Leí un Leí un informe Del economista Que decía Que las aerolíneas Estaban perdiendo 60 millones diarios 60 millones diarios No digo todas las aerolíneas Digo cada una Cada una de ellas Así que cuidado con ello Cuidado con ello Eh... Vale Y por cierto chicos Ya que estamos aquí Y ya que Somos más aquí En el directo Recordad Que Que hoy ha sido domingo Que hemos enviado El correo semanal ¿Vale? Lo voy a dejar hasta aquí No quiero que veáis más Correo semanal Envío un correo semanal Eh... Una idea de inversión Una posible inversión Exclusiva Al mes Eh... Que os va a llegar al correo Que no comento ni en Youtube Ni en Twitter Ni en Instagram Ni en ningún otro lado Solamente lo comento A través del correo Así que si no os lo queréis perder Lo tenéis El link en la descripción ¿Vale? Tanto en la descripción aquí En la newsletter Como lo tenéis aquí también En un comentario fijado Eh... Eh... Así que Me habíais dicho Ripple Vamos a ir con el Ripple Vamos a ver que pasa con el Ripple Sé que en el... Sé que no es una acción Pero bueno Uy Vale Vale Es que esto también También lo quiero ver yo Chicos También lo quiero ver yo Porque tengo bastante metido En Ripple ahora mismo Jeje Vale Ha subido un 57% Eh... Ok Pfff Con que suba 0.70 la verdad A ver Lo que pasa con Ripple Eh... Con Ripple es que no tendría que estar subiendo ¿Vale? No tendría que estar subiendo Solo que ¿Por qué está subiendo? Pues yo lo explico Hay... No sé si os habéis enterado Lo que ha pasado con... Bueno os habéis enterado 100% Lo que ha pasado con GameStop BlackBerry Todo este tipo de compañías Lo que... Lo que ha pasado es que un grupo de Reddit Que se llama WallStreetBets Que está compuesto por 2 millones y medio de chavales Eh... Decidieron impulsar una acción ¿Vale? Decidieron impulsar una acción Eh... Hacer que... Que estallas en bolsa Fuera de GameStop Subió una barbaridad Bueno pues a raíz de eso Eh... Elon Musk empezó a tuitear cosas sobre empresas Para que esas empresas subiesen Puso en su biografía de Twitter Bitcoin El Bitcoin subió un 6% En cuanto Elon Musk lo puso Luego Elon Musk comentó algo sobre el Dogecoin Y el Dogecoin Que es otra criptomoneda Que es una criptomoneda meme Eh... Subió un 800% en un día Eh... Una barbaridad Pues bueno Ahora La comunidad Eh... Nos hemos puesto todos de acuerdo Eh... En subir el Ripple ¿Vale? Hay un grupo en Telegram Con 160.000 integrantes Y un grupo en Reddit Con más de medio millón de personas Que se han puesto de acuerdo En mañana 1 de febrero A las 2 y media hora española Impulsar el Ripple ¿Vale? Impulsarlo al 100% Entonces Eh... Yo he comprado ¿Vale? Yo he comprado Ripple Para intentar subirme a este tren Eh... Pero mañana es cuando va a... Cuando Ripple va a sufrir La compra masiva de gente Eso quiere decir Que Ripple subirá mucho mañana Seguramente ¿Vale? Seguramente A ver Puede venir mañana a la SEC Y cerrar este chiringuito ¿Vale? Puede venir a la SEC Y decir No Fuera Ripple Ya está Fuera Ripple Puede pasar Eso puede pasar Creo que pase No lo creo ¿Vale? No creo que pase Pero por poder Es una posibilidad que está ahí Pero yo no lo creo Eh... En ese caso Perderemos todo el dinero invertido ¿Vale? Así que tampoco invirtáis muchísimo dinero Eh... Eso Que seguramente Con la cantidad de personas Que están invirtiendo He visto locuras Gente invirtiendo 30.000 40.000 50.000 euros En Ripple Eh... Atentos ¿Vale? Atentos al Ripple Porque tiene muy Pero que muy Buena pinta Lo que va a pasar mañana En cuanto del boom Yo lo que recomiendo Es retirar ¿Vale? Porque va a ser una subida Que va a venir de la nada Entonces la caída Vendrá Porque tiene que venir Si una subida Viene de la nada Eh... Viene siempre precedida De una caída forzada Siempre 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 Así que cuidado Retiraros Antes de que Eh... De que las plataformas Brokers Prohíban retirar La... La entrada La venta Prohíban operar Con Ripple ¿Vale? Cuidado Cuidado mañana Pero eso Que Ripple Mañana tiene toda la pinta De subir Sobre todo por la cantidad De gente que está entrando En Ripple Tiene muy buena pinta ¿Vale? Tiene pinta de explotar Bastante Eh... Vamos a proseguir Chicos Vamos a proseguir Jejeje Vamos a ver Por cierto Eh... Que... Que el canal de Youtube Ha crecido un montonazo Y no... Y no lo he agradecido Eh... Y vaya Quiero que sepáis Que estoy Que estoy lo más agradecido posible En serio O sea Mmm... Bueno Ya haré un día Un vídeo O algún directo O cualquier cosa Comentando Comentando mis impresiones Respecto a lo que está pasando Con mi canal Y todo eso Porque yo no me esperaba No me esperaba Que hubiese tanto apoyo En mi canal ¿Vale? No me lo esperaba Y de verdad Que estoy súper contento De... Del público que tengo Estoy súper contento Ehm... Porque es un público Súper respetuoso ¿Vale? O sea Sois Sois personas Súper respetuosas Y eso me encanta Me encanta Porque Esto creo que nunca lo he comentado Yo llevo en Youtube Subiendo vídeos Desde que tenía 11-12 años ¿Vale? Llevo mitad de mi vida Subiendo vídeos Jejeje Se dice pronto Y... Y nada Por ejemplo El canal El canal que tenía antes Que llegué a tener 52.000 suscriptores Sigue por ahí activo en Youtube Ahí no subo vídeos Ni nada Pero bueno Llevo sin subir en ese canal 5-6 meses Ya lo he dejado Pero era un canal En donde era de... De batallas de gallos Música Y todo eso Que también es una de las cosas Que más me gusta Y bueno Ahí tenía parte Parte de gente Que me seguía Que era gente Que era maravillosa Pero bueno Siempre había un sector Del público Que... Que... Que bueno Que era público Que... Que más... Más valía deshacerse de ellos ¿No? De... Hay gente que... Que joder Que... Hay gente que es muy mala persona De internet Pero no La verdad que... Que estoy súper contento Con... Con el público que tengo aquí De verdad Sois los mejores Sois el mejor público Que he tenido Desde que llevo en Youtube En serio Mil gracias De verdad Vamos con Visa Visa y Mastercard Que además es interesante Porque las dos han presentado Han presentado resultados Del Q4 Del año 2020 Y los dos han sido positivos Evidentemente ¿Vale? La pandemia Solamente La pandemia A quien más beneficia Es este tipo de empresas Visa y Mastercard Porque son empresas Que son con pagos A través de Tarjeta de crédito Y evidentemente Si la gente No puede salir De su casa Se incentiva El pago A través de tarjeta de crédito Es decir A través Pago online Que la gran mayoría De los pagos online Suelen venir A través de una tarjeta De crédito Así que Evidentemente Esto es un grandísimo Momento para Visa Y para Mastercard Vamos a ir primero Bueno como vemos Tanto los beneficios Por acción Como los ingresos Los han superado Bastante bien ¿No? Tampoco los han superado De una forma abrumadora Pero vaya Que superados están Y eso evidentemente Es una buena noticia Vamos a ir con Visa A ver Vale Visa No la tengo analizada ¿Vale? No Visa no No os puedo decir Gran cosa A ver Visa no os puedo decir Gran cosa Pero aquí viene De un periodo De acumulación No me parece Que sea un buen momento Ahora para invertir ¿Vale? No me parece Que sea un buen momento Ahora para invertir ¿Por qué? Porque no está dando fin A esta tendencia bajista ¿Vale? Cuando termine La tendencia bajista Hay aquí un suelo Importante Pero quizá este suelo Sea más importante Bastante más importante Cuando finalice el suelo O sea Cuando finalice esta tendencia bajista Sí que podría llamaros la atención E intentar invertir O especular con Visa ¿Vale? De momento no De momento no lo veo bastante claro Porque está en medio De un proceso bajista Hasta igual Si tuvieseis mucho Si tenéis mucho dinero Yo esto no lo recomiendo Pero si tenéis mucho dinero Lo que hace la gente Cuando tiene mucho dinero Es invertir en corto ¿Vale? O cuando está extremadamente seguro Aquí Si nos guiamos por la lógica Parece que sí Parece que esto va Va a seguir cayendo Durante los próximos meses O al menos Durante las próximas semanas Yo no recomiendo Ni apalancarse Ni invertir en corto ¿Vale? No quiero que eso quede Como una recomendación Que yo dé Porque en ningún momento Os recomendaré eso Nunca Os voy a recomendar Ni entrar en corto Ni apalancaros Nunca Así que eso Visa Os recomiendo Esperar ¿Vale? Esperar a que toque algún suelo Porque de momento Está en caída libre Y con Mastercard Pues fijaos Con Mastercard Este suelo Ya parece que se está apoyando Dudo mucho ¿Vale? A ver Espérate un segundo ¿Por qué no me deja Poner esto un segundo? Vale Dudo mucho ¿Vale? Que Mastercard Llega hasta aquí Me sorprendería muchísimo Que Mastercard Cayese A estos valores Hostias Espérate A ver A ver Interesante Hay aquí acumulación Hay aquí acumulación Esta es de las más interesantes Esta puede suponer un reto A la hora de analizarla Es posiblemente Las más difíciles Para analizar De las que hemos visto hoy Hay aquí otro suelo A ver Aquí Hay aquí Otro suelo Interesante Vale Vale chicos ¿Qué os recomiendo aquí? Espera Voy a cambiar un poco El color de esto Porque no se distingue Vale ¿Qué pasa aquí chicos? Tenemos Este techo de referencia Clonar Este suelo como referencia también ¿Vale? Pero importante también tener en cuenta Este de aquí Importante tener en cuenta Vamos a marcar este mejor Importante tener también Este muy en cuenta Porque parece que puede llegar a tocar ¿No? Parece que puede llegar a tocar ¿Qué os recomiendo aquí? Yo os recomendaría esperar ¿Vale? Esperar unos días A veces La mejor inversión Es tener paciencia Que lo sepáis Y recomendado 100% Tener paciencia A la hora de invertir No seáis unos locos Yo os recomendaría Esperar a ver qué pasa ¿Vale? Esperar a ver qué pasa A ver si hay suerte Y cae hasta aquí ¿Vale? Si cae hasta estos valores Sería un muy buen momento Para entrar Porque como veis Cuando cae estos valores Rechaza ¿Vale? Rechaza y vuelve a subir Vuelve de donde viene Viene de aquí Cae aquí Y vuelve a sus orígenes Vuelve a sus orígenes Aquí parece que va a repetir lo mismo ¿Vale? Parece que va a repetir lo mismo Parece que va a querer Tocar aquí de nuevo Si toca aquí de nuevo Entramos Porque seguramente Quiera volver a sus orígenes ¿Vale? Seguramente quiera volver De todas formas Si esto es una falsa alarma Y toca aquí Y dentro de unos días Ya está otra vez Volviendo a sus orígenes No pasa nada No pasa nada Porque tampoco Estamos perdiendo Una inversión espectacular Estamos perdiendo Un 12% Hemos comentado inversiones Que darían muchísimo más ¿Vale? Un 12% Tampoco es para tirarse los pelos Además Es un 12% Dentro de una tendencia lateralizada No es un 12% Tan seguro Como con otras acciones Que hemos visto en este directo Sino que este 12% Es un 12% Más forzado Y más arriesgado Porque es lateralizado Así que Este 12% Será un 12% De beneficio Más lento En caso de darse Invertir siempre en soportes Como recomendación Invertir siempre en soportes No es como obligación Pero como recomendación Si Es la forma más inteligente De hacerlo Yo Esto lo podéis tomar Como un soporte Pero yo prefiero ver Un soporte más importante Que es este ¿Vale? Al fin y al cabo Este es un soporte Que ha tocado dos veces En tres días distintos Esto no es un soporte importante Habrá que ver Habrá que ver Si toca aquí Y rechaza este precio Y vuelve otra vez a subir Será un buen momento Para entrar ¿Vale? Vamos a ir con las siguientes Pero eso De todas formas Yo os recomiendo Tener paciencia Esperad Esperad un poquito A veces el esperar Es lo que os digo Os puede hacer ganar Mucho más dinero McDonald's McDonald's Bueno Ha prácticamente igualado Las previsiones Las ha igualado Por debajo ¿Vale? Si queremos ser un poco Tiquismiquis Os aviso Que los acciones Aunque estos sean Resultados muy buenos ¿Vale? Estos son resultados muy buenos McDonald's ha hecho 5 billones En plena pandemia Y ha ganado por acción 1,7 en el último trimestre En plena pandemia Estamos hablando Son resultados muy buenos Para un negocio Como es McDonald's Que es un negocio De alimentación Etcétera Muy curiosas Que es de donde viene La gran mayoría De sus ingresos De McDonald's Que no viene De sus restaurantes Podríamos comentar En un vídeo Hacer un vídeo Dedicado a eso Podría estar bastante guapo Bueno A ver Esto es una salvajada Esto cuando fue 9 de noviembre Hostias Pero vamos a ver 1,54 ¿Cómo va a ser esto 1,54 Y esto ser 2,20 Ah vale No me está No no Perdona Esto es un 10% O sea fluctuó un 10% Aquí Una locura Una locura Vale A ver McDonald's Ha sacado unos resultados Que vale Y que no ha llegado A la previsión Ha rozado las previsiones Pero igualmente Yo considero Que han sido unos buenos resultados Sobre todo Para el negocio Que es en esta situación ¿No? Que además Los negocios hosteleros Se han visto Muy, muy, muy Perjudicados Muy perjudicados Vemos a Amazon En una tendencia general Bajista Pero Vemos aquí Un posible Rechazo Vale Porque si nos fijamos Vamos a borrar este mejor Vamos a hacerlo mejor Aquí Vale Vemos aquí este apoyo Que Puede volver a repetirse En este apoyo Yo creo que McDonald's A ver Si nos guiamos Por un análisis Técnico Vemos una tendencia Bajista Vale Y vemos que puede continuar Una tendencia bajista Si nos guiamos En los fundamentales Ahora mismo También Tendría que seguir Bajando McDonald's Y por eso McDonald's Está bajando ¿Vale? Porque esos fundamentales Están empeorando Por esta situación Yo no recomiendo Invertir ahora mismo En McDonald's Lo mismo que con Las de cruceros Y con las Y con las De aerolíneas Y con las de cine También Bueno las de cine Yo creo que para Para siempre Hay que tenerlas ya vetadas ¿Vale? El sector del cine Ya ha sido la mierda Eh Pero eso chicos Que yo lo que Lo que Lo que os quiero decir McDonald's Es todo negocio Hostelero Es un negocio Cíclico Cíclico Quiere decir Que va acompañado Que va a la par Que los ciclos De la economía Es decir Cuando la economía Sube Estos negocios Suben Pero claro Cuando la economía baja Estos negocios También bajan Porque es algo Cíclico Va acompañado Con el dinero Que tienen las personas Con el dinero Que tienen los países Etcétera Con la inflación Y todo ese tipo de cosas ¿Vale? Sin embargo Hay otros negocios Que no Pero los negocios Esteleros Sí Así que tener cuidado De momento Yo recomiendo Tener a McDonald's Esperándola ahí Que siga cayendo ¿Vale? Que siga cayendo No pasa nada Y ya cuando todo esto Se haya solucionado Un poco más Ya sí que Entrar en McDonald's McDonald's Pero a vista De muchísimos años vista ¿Vale? Muchos, muchos años vista McDonald's Es de tenerla ahí Para toda la vida Al igual que Apple Y al igual que Facebook Y Amazon Y Alibaba También Que yo soy súper fan De Amazon Y Alibaba Son mis dos empresas Favoritas Vamos con Caterpillar Caterpillar Es una empresa Interesante Es una empresa Interesante Bueno, a ver Vamos a comentarlo Caterpillar Me ha sorprendido ¿Vale? Me ha sorprendido Muchísimo Es también Súper cíclica ¿Vale? Muy pero que muy cíclica Es de construcciones ¿Vale? Yo no recomiendo Como os he dicho Invertir en negocios Cíclicos Pero lo he incluido En esta tabla Porque es Es una empresa Muy importante Dentro de su sector Y era de relevancia Absoluta comentarla Caterpillar Caterpillar De 1,48 a 2,12 Sus beneficios por acción Estamos hablando de dólares Y sus ingresos Pues los han superado Por 2 millones Haciendo más de 11 billions La verdad que para esta situación Caterpillar Bastante bien Se ve ahí claramente Que el índice manufacturero De Estados Unidos Ha ido un poco al alza Tenéis que tener en cuenta También que estas compañías Cíclicas De hostelería De construcciones Etcétera Etcétera También van muy ligadas Evidentemente A los datos políticos Y socioeconómicos Que se dan ¿Vale? Y eso ¿Dónde lo podemos ver? Pues te vas aquí Te vas a Investing Le das a calendario económico Y aquí te vale Calendario económico Mirad Mañana Mañana que hay Australia Indicador de inflación Del Del MI Del Del MI Ah vale El Melbourne Institute Vale No sé lo que era el MI Pero eso Aquí lo tenéis todo En Investing No tenéis todo ¿Vale? Mirad Por ejemplo Estados Unidos Algo importante Muy muy importante Bueno Esto no es tan importante Pero eso La semana pasada Lanzaron el paro Por ejemplo Y todo eso Es muy importante saberlo ¿Vale? Cuando vayáis a invertir En negocios cíclicos Os recomiendo Tener muy Pero que muy en cuenta Estos datos socioeconómicos ¿Vale? Porque así también Puedes ver Como va el propio país ¿Vale? Esto es de Reino Unido El sector manufacturero De Reino Unido Fijaos Fijaos Previsiones El anterior La actual ¿Vale? Aquí se puede ver Absolutamente Todo El cómo está yendo Ese país Así que Tener muy en cuenta Esto Si queréis arriesgaros A invertir En negocios Muy cíclicos Así que nada Vamos con Caterpillar 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 La verdad que es una empresa Que me ha sorprendido Muchísimo ¿Vale? A lo largo del año 2020 Y a lo largo de todo De todo De todo Porque mirad Como vemos Caterpillar Desde el punto más álgido Hasta aquí Cayó un 40% Tampoco tanto Tampoco tanto Para ser Una empresa De lo que es Y ahora lleva un incremento Del 100% Habiendo llegado al 130% Caterpillar Tiene pinta De seguir subiendo ¿Vale? Pero Otra vez lo mismo Chicos Aunque tenga pinta De seguir subiendo Es una empresa Cíclica ¿Vale? Así que Cuidado con las empresas cíclicas Se está formando Un pequeño triángulo Que tampoco hay que tenerlo en cuenta Es un triángulo Sin casi cuerpo No hay que tenerlo en cuenta Así que eso chicos Caterpillar Tiene toda la pinta De seguir en aumento ¿Vale? Vamos a ponerlo así Es que Quiero intentar Ponerlo aquí A ver Es que el suelo De verdad De Caterpillar Sería este Sería este Y el techo De Caterpillar Vamos a ponerlo bien Sería este Y aquí Hay doble suelo ¿Vale? Aquí hay un doble suelo Aquí hubo acumulación Hay que ver Qué pasa ¿Vale? Hay que ver Qué pasa Porque aquí hay una Confrontación De doble suelo Vamos a ponerlo Así un poco Y bueno chicos Que nunca os he preguntado ¿Cuánto tiempo lleváis Invirtiendo vosotros? Es una cosa que sí que me interesa ¿Qué edad tenéis? ¿Y cuánto tiempo lleváis Invirtiendo? Si se puede saber Si no os importa Si no Si no es una pregunta Muy entrometida ¿Vale? Esto es un periodo De acumulación Joder Más morado Chillón No lo puedo poner Ahí Vale Caterpillar Hay que ver lo que pasa ¿Vale? Tiene pinta de seguir subiendo Tiene toda la pinta Tiene aquí un doble suelo Habrá que ver dónde apoya Doble suelo Por no marcar un triángulo Porque me parece Un triángulo bastante forzado Eh A ver Si no No voy a marcar un triángulo Sería una tontería Vale Caterpillar tiene pinta De seguir subiendo Pero lo que os digo Tenéis opciones Muchísimo mejores Que Caterpillar Sobre todo porque Caterpillar Es una empresa muy cíclica Y las empresas muy cíclicas Cuando caen Caen mucho Y cuando suben Sube mucho también Así que cuidado con eso Cuidado con eso ¿Vale? No No quiero que Nadie pierda dinero ¿Vale? Primera regla de Warren Buffett Nunca pierdas dinero Y segunda regla de Warren Buffett Recuerda la primera regla Vamos con BBVA BBVA Primera vez que en directo Trato Bueno y Nah Segunda vez que en el canal Trato empresas españolas BBVA Increíble BBVA Espectacular Espectacular Beneficios por acción Positivos Por encima de lo previsto Y ingresos 5,48 Por 7 Por 7 millones más Que lo previsto Estamos hablando De euros ¿Vale? Es decir Estos son 5.000 millones De ingresos 5.000 millones y medios No sé cómo se dice Pero eso 5,5 mil millones Han generado de ingresos Así que bien por BBVA La verdad que me ha sorprendido Bastante Y puede reflejar Una pequeña recuperación Del sector bancario Aquí en España Puede ser No quiero decir nada No lo sé La verdad que Yo en el sector bancario No invierto Y como mucho Como mucho Yo invertiría Si inviertes en bancos Te recomiendo que sean En bancos americanos ¿Vale? Pero sin duda Sin duda Aléjate De los bancos españoles Pero igualmente Es importante Comentarlo ¿Vale? Ala, ala Ala, la que hemos liado La que hemos liado Vamos a poner el suelo Así en negro ¿Vale? No invirtáis En Alibaba Madre mía En BBVA ¿Vale? No invirtáis En BBVA No me parece Una estrategia Muy inteligente Porque mirad BBVA Tenemos esta gráfica Así un tanto Tanto extraña Pero claro Si vamos a Bank of America Vemos algo mucho mejor ¿Vale? Vemos algo mucho mejor Vemos como Aquí ha caído Esperad un segundito Dando un momentito Hasta Fijaos Fijaos De pura chiripa Eh Bank of America Igual hasta es buen momento Invertir ahora en ella Tras esta caída Rompe triángulos Sube Tendencia alcista Rompe tendencia alcista Y ya ha vuelto a caer Para apoyarse En este suelo ¿Vale? Si queréis invertir En un banco No os recomiendo El BBVA Ni mucho menos Ni mucho menos Tenéis Tenéis Bancos mucho mejores E intentar alejaros Del sector bancario España ¿Vale? Intentar alejaros También os digo Si vais a invertir En bancos Tenéis que estar atentos Al índice de morosidad ¿Vale? Del país en el que Estáis invirtiendo Si son Si son Si es Bank of America En este caso Tenéis que mirar El índice de morosidad Que hay actualmente En Estados Unidos Que lo podemos mirar Como siempre En Investing Índice de morosidad Moro... Yo lo miraba aquí Índice de impago Morosidad Índice de morosidad Índice de morosidad Índice de morosidad ¿Veis? Me sale en Investing Esto es un problema ¿Vale? El índice de morosidad Ha subido Al 8,22% Viniendo del 4,36% Os recuerdo una cosa ¿Vale? Que esto Evidentemente No tenéis por qué saberlo En la crisis del año 2007 Cuando se generó Toda la burbuja De las hipotecas basura Las hipotecas subprime Y todo eso Se pongo un poco en situación Cuando ahí surgieron Los CDS Los Credit Default Swaps Un instrumento financiero Para invertir En contra de las economías De las economías De los países El CDS Lo que hace exactamente Es como un seguro de impago ¿No? Si tú inviertes en CDS Nos lo recomiendo ¿Vale? Es un instrumento Extremadamente arriesgado Extremadamente arriesgado Y con un apalancamiento Espectacular Y unas comisiones Espectaculares Por mantener la posición Pero bueno Lo podéis hacer si queréis Un CDS Si tú inviertes a favor Del CDS Significa que estás invirtiendo En contra de la economía De ese país ¿No? De donde proviene el CDS ¿Y qué pasa? ¿Cómo te pagan el CDS? ¿Cuándo crece el CDS? El CDS El Credit Default Swap El seguro de impago Crece Si crece la morosidad Si crece la morosidad A ti te lo pagan ¿Vale? Es decir Es como si Yo te digo ¿Vale? Es como si Tú ¿Vale? Tú vives en tu casa Y tienes vecinos Evidentemente Pues te compras Un seguro De incendios ¿Vale? Que te pagan Cada vez que la casa De un vecino Se incendie Te lo pagan a ti ¿Vale? Te lo pagan a ti Porque tú tienes Ese seguro de incendios No tu vecino Tú pagas Ese seguro De incendios Para que cuando Alguien se le queme Esa casa A ti te lo pagan Pues aquí es lo mismo ¿Vale? Cuando La morosidad aumenta El CDS Aumenta El CDS Te lo pagan Por lo tanto ¿Qué pasó En el año 2007-2008 Con la burbuja De las hipotecas Subprime? Ya podemos Incluso algún día Hacer un directo Hablando sobre estas cosas ¿Vale? Que es importante saberlo Quien conoce el pasado Sabe lo que puede Volver a ocurrir ¿Vale? Sabe lo que puede Volver a ocurrir ¿Qué pasó? Vale Lo que pasó Durante el año 2007-2008 Es que este valor Que veis aquí Del 10% Que es una barbaridad Llegó hasta el 14 ¿Vale? Cuando supera el 8 Que en este caso Ya lo he superado Eso ya es un poco peligro Ya puede llegar a indicar Incluso una burbuja O puede incluso Llegar a indicar Que muchos bancos Se van a quedar sin dinero Porque evidentemente La morosidad Proviene de gente Que no está pagando Al banco ¿Vale? Que está pagando Los créditos Los intereses Etcétera Etcétera Entonces ¿Qué pasa? Si aumenta mucho La morosidad Evidentemente Y por supuesto Como es lógico No es recomendable Invertir en bancos Porque los bancos Son los primeros afectados Cuando la morosidad aumenta Lo que os digo Una cosa para verse Más seguro Con eso La morosidad Invierte en CDS No sé a través De qué plataforma Se pudo hacer Yo estuve a punto De hacerlo Estuve a punto De hacerlo estos meses Pero no lo he hecho Porque Porque realmente Hay dos problemas La primera Es que no he encontrado Plataformas Para invertir Mediante CDS Y sino que Aquí en España Solamente he visto Que está disponible Invertir en CDS A través del Deutsche Bank Tienes que ir al Deutsche Bank Y pedir CDS El problema está En que si tú ganas Si tú tienes razón Los perjudicados Son los bancos ¿Vale? Uno de los perjudicados Evidentemente Va a ser el propio Deutsche Bank Y Deutsche Bank Te va a tener que pagar A ti Sus pérdidas Entonces a veces Igual no te pagan ¿Vale? Así que cuidado con eso Si queréis invertir en CDS Yo lo que os recomiendo Es ir antes a un abogado ¿Vale? Y que incluso Os firme Que hagáis un papel Oficial Firmado por un notario Y vais A la oficina del banco Como un seguro De pago ¿Vale? Como un seguro De pago Es decir Obligar al banco A firmar Que si tú tienes razón El banco te va a pagar ¿Vale? Podéis hacer eso Pero bueno Si os queréis ahorrar problemas No invirtáis en CDS ¿Vale? Era solamente Una cosa que os quería comentar Y ahora vamos Con el otro banco Con el otro banco español Esto Pues eso Me parecía importante comentarlo Y bueno Lo que pasó en esa época Fue que Bueno Ya me estoy yendo por las ramas No pasa nada CaixaBank CaixaBank Otro banco Este Este ya el beneficio por acción A ver También es cierto Que no es tan potente Como el banco BBVA El banco BBVA A mi juicio Es de los mejores bancos Ahora a nivel español Dentro de lo que cabe Porque son realmente malos Pero bueno CaixaBank No llega a los BPA Se queda por 3 céntimos de euro De los beneficios por acción Y la previsión de los ingresos Pues si es cierto Que los supera Los supera por bastantes millones Por 15,7,23 millones ¿Vale? Por 22,23 millones Más o menos Superan los ingresos Que tenían previstos Vamos a ver ahora Cómo se queda su gráfica CaixaBank No sé Cómo es Cual es el ticker Así que vamos a escribir así tal cual CaixaBank Ah No Este ¿Vale? Os recuerdo Como es banco español Lo miro por el IBEX 35 No por el Nasdaq No tiene sentido A ver 32 palos A ver Voy a contestar primero A los comentarios ¿Vale? Chicos Voy a contestar primero A los comentarios Y ya terminamos luego Con CaixaBank Dejarme Dejarme un momentito Que voy a poner aquí Los comentarios A ver qué me estáis diciendo A ver Aquí Los comentarios Vale Tenéis Juan Pablo 32 añitos Sí He hablado ya de Apple Y Apple Lo que he recomendado Es que hay que mantener ¿Vale? Apple es de invertir ahora Y mantener a bastante largo plazo A muy largo plazo Sobre todo por las buenas previsiones Que han estado dando Los fondos de inversión Y bancos ¿Vale? Apple no es para especular Es una tontería especular Yo creo Si quieres sacar Un muy buen beneficio Te recomiendo invertir Mínimo a finales de año Hasta Hasta finales de año 24 añitos Y un año invirtiendo ¿Y cómo te está yendo Este primer año, tío? Cuéntame 32 añitos Y empieza Y intentando empezar Pero no tengo claro Cómo Si algún libro O no sé Pues a ver, tío Yo Te puedo hablar Cómo empecé yo Yo empecé Bueno, a ver Como yo empecé Fue un poco extraño Porque yo ni siquiera He estado interesado Por la bolsa Por la bolsa Y nada Por el estilo Yo empecé hace 3 años ¿Vale? 3-4 años Bueno Estudiar hace 4 años Y empezar a invertir Hace 3 Bueno Yo por Ya lo comentaré En un directo Me empecé a interesar Por las inversiones Y yo como he aprendido Tío Yo siempre he sido De aprender De una forma Super autodidacta O sea Estudiando yo Por mi cuenta Yo lo que he hecho Ha sido leer muchísimo Verme en muchísimas conferencias Y sobre todo Algo extremadamente importante Ver en qué están invirtiendo Los mejores inversores Como Warren Buffett Michael Burry Bill Gates Bill Ackman Ray Dalio Todo este tipo de personas Tan conocidas Dentro de este sector Yo lo que recomiendo es Ver en qué están invirtiendo E intentar Entender el por qué ¿Vale? No copies su inversión ¿Vale? Porque así no vas a aprender Yo lo que recomiendo es Es eso Es ver en qué están invirtiendo ellos E intentar analizar el por qué ¿Vale? Intenta meterte En los informes financieros Aunque no entiendas nada Métete en los informes financieros Métete en las notas de prensa Y ve investigando Al principio no vas a entender nada Al principio vas a estar más perdido Que un ciego en un laberinto ¿Vale? O sea Vas a estar muy perdido Pero es normal Y es lo bonito ¿Vale? Y ya luego irás mejorando Ya luego irás mejorando Pero eso Poquito a poco Yo lo que recomiendo es eso Es una de las cosas más útiles Con las que más me ha servido A mí para mejorar Ha sido eso Coger lo que hacen Los mejores inversores E intentar entender El por qué De esos movimientos Eso lo hago mucho A mí eso me gusta mucho Libros También tienes un montonazo Un montonazo Recordar que estoy haciendo Un sorteo En Instagram Sobre libros de inversión Por si alguien Por si alguien quiere empezar A leer libros de inversión Si ganáis Eso es lo que os lleváis Vamos a ver Juan Pablo No hay que estudiar mucho Esa de Stating Es otra cosa Pero invertir Sony, Microsoft, Apple Sí a ver Luego evidentemente También podéis invertir En empresas Sin tener ni idea de invertir O sea Vosotros podéis ganar Muchísimo dinero Sin tener idea de invertir ¿Vale? Lo único que tenéis que hacer Es tener paciencia Podéis coger dinero Dejar Yo que sé Cuánto dinero tendréis Ponte que tienes 2000 euros para invertir ¿Vale? 2000 euros para invertir Pues coges 2000 euros E inviertes 500 en Amazon 500 en Google 500 en Sony Y 500 en Alibaba 2000 euros Repartido en 4 compañías Y lo dejas ahí Y lo dejas ahí En 10 años Mínimo Mínimo Vas a tener el triple Mínimo Y sin tener ni idea de invertir Te vas a haber hecho un por 3 ¿Vale? O sea Realmente Si quieres ganar muchísimo dinero Invirtiendo O ser un gran inversor Ahí sí que tienes Que estudiar mucho ¿Vale? Ahí sí que te tienes que poner a ello Y darle duro Pero si quieres ganar dinero Invirtiendo No hace falta No hace falta estudiar Balances financieros Ni nada por el estilo ¿Vale? O sea No hace falta No hace falta que Que te dediques plenamente A la Al estudio bursátil Para ganar dinero Ni muchísimo menos ¿Eh? Ni mucho menos Si Jorge además Trabajando Se me complica el trading A ver El trading Es que El problema del trading A ver Si trabajáis Si no os disponéis de mucho tiempo Yo lo que recomiendo Es invertir a largo plazo ¿Vale? El trading es que es muy estresante Muy estresante Y requiere tiempo Te pasa como a mí Con 20 años aún Pero con 30 Pienso que tengo que arriesgar más Para ganar más Ah vale Esto es una conversación Que estáis teniendo entre vosotros Jorge Montero Me preguntas Hola ¿Gano algo si me copias en Etoro? Pues bueno Mira Te comento Los popular investors Como yo en este caso O como otras decenas Que hay también dentro de Toro Que además hay Hay popular investors Que son muy pero que muy buenos Yo personalmente Os recomiendo a Spark Liang ¿Vale? Si estoy recomendando a mi competencia Pero bueno Yo considero que Él es muy bueno ¿Vale? Él es muy bueno Y os lo recomiendo bastante ¿Vale? Él si que invierte Muy muy a largo plazo Es un Warren Buffett En potencia Yo el 80% De mi cartera Está destinada a largo plazo Pero el 20% De ella Está destinada A recoger beneficios rápido A beneficios rápido Y reinvertir ¿No? O sea El 20% De mis operaciones Son especulativas Para reinvertirlo todo Pero eso Spark Liang Este chaval Es muy bueno Es de Malasia Y de Malasia Si creo que es de Malasia Y es muy bueno Es muy bueno el chaval Y bueno Lo que ganamos Los popular investors Hay diferentes rangos ¿Vale? Dentro de las Dentro de los inversores Populares de Toro En el rango en el que estoy yo Yo no gano nada A través de Toro Solamente gano Cuando tú retires Es decir Si tú Mantienes tu operación puesta Durante 20 años Y retiras Yo me llevo un 2% De tus beneficios Ya está ¿Vale? Ya está Pero si tú Metes ahora Y retiras mañana Me llevo un 2% también Aunque no hayas ganado ¿Vale? Aunque no hayas ganado Por lo tanto Yo además Eso lo tengo puesto Dentro de Lo tengo puesto En mi perfil de Toro Si alguien me quiere copiar Que tenga bien claro Que mínimo Aguante un año Copiándome Mínimo aguante un año Que es donde ya se va a ver Realmente La bola que se está formando Con el interés compuesto Creo que contando este mes Bueno contando los 8 meses Que llevo operando en el Toro Porque yo llevo operando Más tiempo Pero en otras plataformas Llevo 8 o 9 meses Operando en el Toro Y tras este mes de enero He hecho en 9 meses Un 24% Pues ahí Si tú me llevas copiando Desde que empecé Hubieses ganado también Un 24% Pero en el caso En el que tú retires De ese 24% A mí me dan un 2% De tus beneficios ¿Vale? Si no retiras no Si no retiras Tú te quedas ahí 20-30 años Y ya retirarás Cuando te apetezca Pero yo solamente Veo un 2% Ya luego Los Popular Investors Que sí que tienen Miles y miles de copiadores Yo es que no tengo Miles de copiadores Ahí ya sí que Hasta les pagan Un sueldo mensual ¿Vale? De Toro Creo que a partir De los 10 copiadores Que eso ya es bastante complicado De Toro Ya sí que te paga un sueldo Creo que eran unos 400 euros 400 dólares Entre 400 y 600 dólares mensuales Pero yo evidentemente Todo ese dinero Lo reinvierto ¿Vale? Todo ese dinero Lo reinvierto Yo no tengo El sueldo de Toro Pero con el que sí que gano A través de Toro Aparte de que es Cuando algún copiador retira Yo me llevo ese 2% Daos cuenta De que un banco Se lleva un 8% Incluso Y os ofrece Un beneficio Igual del 5% anual 6-7% anual Una basura Una basura Tenéis en el Toro Yo el año pasado 9 meses Hice un 19% Este mes Llevo un 4% El Sparkleang El año pasado Hizo un 40% Creo O sea Y además La comisión De retirada Es muchísimo inferior O sea Vais a ganar mucho más Invirtiendo Copiando a alguien En el Toro Que dejando vuestro dinero En el banco Vais a ganar muchísimo más De verdad Os lo digo Mucho más Entonces eso Yo con lo que gano En el Toro Es la gente Que utiliza mi link Para entrar en el Toro Cada persona registrada Y que deposite dinero Si tú no depositas dinero A mí no me dan nada Pero si tú depositas dinero A mí el Toro Me paga ¿Vale? No de vuestro dinero Es dinero de el Toro Y yo ese dinero Yo no me recojo nada Yo todo lo que gano Todo lo reinvierto ¿Vale? O sea Todo Yo no quiero nada ahora Yo todo lo reinvierto A ver Solamente sacaré dinero Si tengo alguna emergencia Y lo necesito Pero Pero eso Que yo todo lo que gano Lo reinvierto Y evidentemente Eso A mis copiadores Les viene bien Que yo reinvierta dinero A cuanto más dinero invierta Más podéis ganar vosotros También ¿Vale? Ahí está la cosa Por eso yo no recojo beneficios Por eso yo cuando recojo beneficios Es para reinvertirlo Para ganar yo más Y para que mis copiadores También ganen más Evidentemente Y también otra cosa Si alguien está Yo soy Yo soy muy sincero con esto ¿Vale? Si alguien está interesado en copiarme En el Toro Ahora mismo No creo que sea el mejor momento ¿Vale? Porque ahora mismo Mi cartera ha subido un 3% Esperaos a que el mercado caiga un poco Ya que mi cartera también caiga Ahí será un buen momento Para entrar Pero ahora mismo No creo que os pueda dar Los beneficios Que igual esperáis A ver Si me queréis copiar Con la intención De mantenerlo Durante bastante tiempo El momento de ahora Es buen momento ¿Vale? El momento de ahora sí Pero si tenéis previsto Retirarlo en 5 o 6 meses No recomiendo entrar ahora A invertir En mi copia Pues bien Sinceramente Más o menos Un 20-25% Pero lo he reinvertido De otra acción Perfecto Lo suyo es reinvertir Lo suyo es reinvertir Para que el interés compuesto funcione Y todo suba Y al final Termines teniendo cada vez más dinero Y el porcentaje que vayas ganando Sea sobre más dinero Tienes 29 años Y un año invirtiendo ¿Y cómo te va, Jorge? ¿Cómo te va? ¿Hubo algún libro o manual Que recomendarías en concreto Para empezar? Bueno, a ver Este libro es bueno ¿Vale? El pequeño libro Que aún vence el mercado De Joel Greenblatt Este tío es muy bueno Es un inversor de éxito De Wall Street También es profesor De economía y de finanzas Es muy bueno Sinceramente Lo recomiendo muchísimo Lo estoy sorteando En Instagram ¿Vale? Lo voy a sortear A través de Instagram Luego Tendría Si queréis Es que tengo varios libros Que ahora mismo No voy a poner a mirarlos Pero si queréis Para el próximo directo Para el directo del viernes Os 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 puedo preparar Algunos libros Para recomendar los libros Para poder empezar O para que pilléis interés Y etcétera Etcétera Modelo de 7 A partir de los 30.000 euros Invertidos No de beneficio Sino a partir De los 30.000 euros Invertidos Que es un informe Que se presenta Al Banco de España ¿Vale? Si tienes más de 30.000 euros Invertidos Ahí sí Tendrías que hacer Tu ese informe O si no sabes hacerlo Puedes ir a Un gestor Y el gestor Te lo hace Por 60 euros No creo que sea más caro ¿Vale? Para esas cosas Declaraciones Etcétera Etcétera 60 euros Más o menos Enetro son CFDs No son todos CFDs ¿Eh? No son todos CFDs Es más Ahora mismo Os lo puedo decir Espérate que estáis viendo Vale A ver Ahora mismo Mirad Yo de las acciones Que tengo Es que no os lo puedo poner Para A ver Un segundito CFDs Mirad Yo ahora mismo Tengo una cartera Bastante grande Y ni una es CFD No tengo ningún CFD Tenía alguna antes Fiat Fiat sí que está en CFD Lo estoy mirando aquí Y no Ni siquiera Xiaomi No Esto no son CFDs Bueno El ETF chino Sí que es un CFD Creo Creo que sí Nelasa Nelasa Que es una empresa noruga Es un CFD Hay CFDs Y hay otros que no ¿Vale? No son todos CFDs Son y no lo es Eso lo podéis mirar Lo podéis mirar vosotros NIO tampoco es un CFD Para que no sepa un CFD Es un contract for difference Un contrato por diferencia Alibaba tampoco No son todas las acciones CFD ¿Vale? De momento Por lo que estoy viendo aquí Dentro de mis Dentro de mi cartera CFD CFD Solamente Tengo una Y tengo 37 compañías Ahora mismo en cartera Ya estoy ventilando En lunes se cierran varias Se cierran bastantes Porque quiero Quiero liquidez Pero eso Por lo que estoy mirando De todas las operaciones Que tengo aquí De las 37 compañías Una es CFD Una, ¿eh? También cuidado con eso Chicos También También cuidado con eso Pues nada chicos Vamos a terminar Con el CaixaBank Y ya Cerramos el directo ¿Vale? Que quiero descansar un poco Además tengo Más hambre Que el perro De un ciego No sé qué me ha dado Con los ciegos Con los ciegos Pero bueno Vamos a ver Y CFD Es que antes sí Que había más CFD Antes sí Estoy pensando Antes sí que había más CFD Antes sí además Antes hace poco Cuando yo empecé a invertir En Etoro Que empecé En Etoro Entre Entre hace nueve meses Hace nueve meses Sí que había bastantes más CFD Pero ya no Ya no Ahora la gran mayoría Son el propio valor Como tal ¿Vale? ¿Qué estamos viendo aquí Con CaixaBank? Lo mismo de antes ¿Vale? Banco Español Eso ya es una red flag ¿Vale? Banco Español Mala idea Mala idea Chicos Mala idea Un banco español Pero bueno Hemos venido a analizar Todo Todo lo importante Y CaixaBank Dentro de lo que viene Siendo España Es importante Otra cosa es que Bueno En fin No voy a comentar nada No voy a ser Hater de Bancos Españoles Es que son nefastos De verdad chicos Los bancos españoles Son muy malos El peor de todo El Santander A nivel accionista ¿Vale? A nivel de creación de valor Para el accionista No tienen ni idea No tienen ni idea En serio No saben No tienen ni idea No tienen ni idea Pero bueno A ver Viendo a nivel A nivel análisis técnico ¿Qué pasa? Tiene pinta de seguir subiendo ¿Vale? Tiene pinta de subir Además tiene pinta De ser un buen momento Incluso para entrar En caso de que queráis Jugaros vuestro dinero En un banco español ¿Lo recomiendo? No No lo recomiendo Pero Si esto fuese por ejemplo Apple Os diría Es buen momento para entrar ¿Vale? Es buen momento para entrar Que choque aquí A ver que pasa O igual esto cae aquí Y hace aquí un doble suelo ¿Quién sabe? Y se propulsa hacia arriba Lo que os digo Si esto fuese otra empresa Os recomendaría entrar ahora ¿Vale? Sería una buena entrada Pero esto es CaixaBank Y esto es España Y vamos Que hay muchas cosas más Hay cosas mejores Para invertir ¿Vale? Y sin tanto riesgo Así que Nada gente Si queréis Contesto a dos preguntitas más ¿Vale? Dos preguntitas más No más análisis De momento no más análisis Dos preguntitas más Que tengáis de alguna duda O lo que sea Y cerramos directo Y cerramos directo Y cerramos directo Ay Dios mío Me duele la espalda Chicos Y cerramos directo Pero para la semana que viene Os comento El domingo Amazon O sea El domingo haré directo Porque Amazon Sony Activision Un montonazo de empresas Van a presentar Van a presentar resultados Del Q4 de 2020 Así que el domingo que viene También toca directo ¿Vale? Será un directo de una hora Porque no hay tantas empresas Va a ser algo más corto Igualmente quiero Quiero dejarlo visto en el canal Así que eso Mínimo Será una hora De directo Así que nada Como veo que de momento No hay muchas preguntas A ver Vale Como veo que de momento No hay muchas preguntas Pues si queremos Si queréis Lo podemos ir dejando por aquí A ver ¿Qué hora es? Vale 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 Es que Me han llegado de repente Un montonazo de correos Bueno chicos Pues vamos a ir cerrando por aquí Vamos a ir cerrando por aquí Recordar que Lo tenéis en la descripción ¿Vale? En la descripción Tenéis el El link Al sorteo de Instagram Por si alguien quiere participar Y no está participando Porque el 3 de febrero Doy el ganador ¿Vale? El 3 de febrero O sea el ganador Del libro sobre inversiones Y Y nada Totalmente gratuito El envío es gratis A nivel mundial Etcétera Etcétera ¿Sony crees que subiera En el informe de resultados? Sí Yo creo que sí Sony tiene muy buena pinta Además con la Playstation 5 Lo han petado Al menos Es la impresión Que ha dado Que Que lo han petado A nivel A nivel A nivel A nivel Ventas de Playstation Es la impresión Que ha dado Que haya reventado Las ventas de Playstation 5 Lo digo porque Se habían quedado Sin existencias Pero mi teoría O sea yo tengo dos teorías Y es La primera de ellas Es que puede ser Porque ha habido un exceso De compras Que muchísima gente Ha querido ir a comprar Y no han tenido tantas producidas Para vender tantísimas Y entonces sí que es verdad Que han vendido muchísimo O que directamente Lo que han hecho Adrede Ha sido no producir tantas Para que El efecto Parezca De una mayor compra Es decir Yo produzco 10 Sabiendo que Mi mercado potencial Es 50 Para que cuando Lo venda todo Diga Han volado Es que las existencias Han volado La gente lo estaba esperando Entendéis lo que os digo O sea Puede ser cierto Que hayan vendido muchísimo O O pueden haber hecho La táctica La táctica guarra De producir menos Adrede Para dar la impresión De que De que tenían una sobredemanda Habrá que ver Habrá que ver Lo que Lo que pasa con Sony Se verán los resultados Se verán los resultados A ver Que estrategia han tomado Si la guarra O la de O la de O la de que de verdad Han hecho muy buenas Muy buenas ventas Así que nada chicos Por aquí lo vamos dejando Os deseo muchísima suerte Esta semana Que abre febrero Que recordad Que es el peor mes A nivel historia En la bolsa Os deseo suerte Para este mes Os deseo suerte En las inversiones Especulaciones Tradeos Lo que hagáis Y nada Estamos en contacto Tanto por Twitter Como por Instagram Me podéis hablar Cuando queráis Y nada Newsletter Correo 10% de descuento Y día de inversión Exclusiva Una vez al mes Lo tenéis todo En la descripción Vale Os suscribís Y nada chicos Suscribís Y ya estamos por ahí Así que Que Hable de Nio Esperad Os voy a mirar rapidísimo Nio Vale Muy 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 rápido Nio Muy rápido Nio Porque Es que de verdad Me estoy muriendo de hambre Me estoy muriendo de hambre Y de sed No sé por qué No me he traído agua No he sido del todo previsor Mirad Nio Esta sigue con pérdidas Sigue con pérdidas A nivel A nivel Acciones A nivel Acciones emitidas Siguen perdiendo dinero A ver si puedo mirar Vale Beneficios Han tenido ingresos Superiores a su previsión Ah no Pero esto es el Q3 Esto es el Q3 Ahora hay que ver el Q4 Vale Ahora hay que ver el Q4 Que lo presentan En marzo En marzo Presentan el Q4 De 2020 Un poco tarde A ver si puedo ver aquí Ingresos Totales Mirad Mirad Chicos Mirad Están perdiendo El año 2020 Periodo terminado Beneficio bruto Ah va No Claro Es que este En anual Mirad En el año 2019 NIO Perdió Casi Dos Un billion Vale Esto está en miles de millones Perdió Casi Bueno 1,2 billion Perdió En 2018 Perdió 255 millones Hay que ver En el trimestral De momento Perdieron 167 millones Si es cierto Que en el Q2 Fueron con beneficios Y Q3 También con beneficios Habrá que ver el Q4 Si el Q4 Si el Q4 También son beneficios Pues será el primer año de NIO Con beneficios Así que bien Vale Hay que estar atentos Vale Porque el 9 de marzo Es cuando presentan El 9 de marzo Es cuando presentan informe El 9 de marzo Presentan el Q4 Si son positivos NIO termina bien el año Termina bien 2020 Con beneficios Primer año con beneficios Y eso seguramente Repercuta en un muy buen impulso Para NIO En un muy buen impulso Además también acompañado Con las medidas Que Que Están tomando Todos los países Para incentivar el uso De De los vehículos eléctricos Vale Así que NIO Tiene bastante buena pinta Yo estoy invertido en NIO Vale Yo he comprado NIO Yo he comprado Tesla He metido poco dinero en ellas Bastante poco dinero Donde más dinero tengo metido Dentro del sector Vehículos eléctricos Es en General Motors Sobre todo por su fusión Con Microsoft Y demás General Motors Atentos a General Motors Lo comento en el último vídeo Que subí Que lo subí hace dos días Si no lo habéis visto Os lo recomiendo al 100% Lo de General Motors Así que eso chicos Pinta interesante Vale NIO pinta interesante Yo estoy invertido en NIO Y en Tesla Con poco dinero Con poco dinero Porque no me parece Que tenga unos balances Tan sólidos Como tiene General Motors Yo tiendo más A eso A invertir en En balances En empresas con buenos balances Pero eso Que NIO Tiene buena pinta ¿Vale? NIO y Tesla Tienen muy buena pinta Así que Muchísimas gracias De Yanira De verdad Mil millones de gracias Y nada chicos Por aquí nos vamos despidiendo ¿Vale? Por aquí nos vamos despidiendo De verdad Me encanta Hacer estos directos Siempre a final de semana Me encanta Porque además Ya bueno No me enrollo más Pero además Ya no solamente analizar Y esas cosas Que es lo que más me gustan Y mantenerte más de conversación De este tema Que eso también me encanta Sino que Que al fin y al cabo Esto es más personal Que un vídeo ¿No? Es bastante más personal Puedo hablar más con vosotros Y eso es algo que A mí me encanta Porque al fin y al cabo No quiero quedarme yo Como un mero youtuber Y vosotros como unos meros suscriptores Ni mucho menos O sea Yo soy una persona Y vosotros también Y quiero que el trato sea así Y espero que vaya Que lo transmita de esa forma Tanto en mi contenido y demás No me enrollo más gente No me enrollo más Que si no No paro Así que nada chicos Por aquí me despido Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Por haber estado aquí Durante dos horas y media Soportándome O sea Tela Y de verdad Mil millones de gracias Nos vemos el viernes Con un nuevo vídeo El domingo con otro directo Y nada En redes sociales Y toda esa movida Recordad El correo En la descripción Chao gente Nos vemos Os quiero a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video